Comic System in Naruto's World capítulo 61. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en no Kage en Baidu para encontrar el último capítulo. Vaya, la sensación de estar conspirando contra. Akabane sintió la mirada de Daimyo e inmediatamente sintió que el tercer Kage podría haberse engañado a sí mismo de nuevo. Hermano mayor de Akabane, parece que nos están mirando. Susurró la pequeña Loli. No solo Daimyo, sino también los guardias a su alrededor. Akabane miró a su alrededor, viendo al niño del clan Uzumaki rodeado por Kingyue y el camión envuelto en tela roja, y se sintió más seguro de su idea. Estaba enfurecido. ¿Qué tipo de embarque, qué cambio de apellido temporalmente? Su corazón gotea sangre, pero en este momento ha llegado al punto en el que tiene que lanzar flechas en la cuerda. Al ver a la pequeña Loli volverse ojos, todavía comenzó a hablar para apaciguar. Está bien, Loro Kage les presenta a los invitados de Land of Whirlpools a Daimyo Your Majesty. Oh, así es como es. Vortex Kingyue es la hija del líder del clan del clan Uzumaki y, en cierto sentido, también es el príncipe del clan Uzumaki y la tierra de los remolinos. En términos de identidad, esta retórica está justificada, además la pequeña Loli confía en Akabane, por lo que no hay más cuestionamientos. Pronto todos vieron al tercer Kage bajarse del auto y hacerse a un lado. No pasó mucho tiempo antes de que el coche de Daimyo llegara al Templo del Fuego. Los dos parecían haber llegado a cierto consenso, por lo que fueron a sus destinos por separado. Vámonos, de vuelta al pueblo. Sarutobi Iruzen regresó y dijo con facilidad. Akabane no habló detrás, hay tantos niños alrededor, no es el momento de preguntar esas cosas innecesarias. Los dos tuvieron algún tipo de entendimiento tácito, y todo el grupo se relajó gradualmente fuera de Iden Leaz Villaje. Para el reino de Konoha, este es su mundo. Cualquier ninja de fuera que quiera hacerlo no solo recibirá la ira de Ninja Kour Takademecian, sino también la potencia de fuego de Iden Leaz Villaje. Un camello flaco y muerto es más grande que un caballo, además, no es solo Konoha quien sufrió fuertes amores en la Primera Guerra Mundial. En este momento, ningún pueblo ninja se atrevió a abrir la tierra en Taishui. En ese momento, Akabane caminó hacia el frente y preguntó en voz baja. Maestro, ¿qué intercambiaste con el vórtice Shuai? Hum, solo en nombre del embarque, Daimyo. No hay ningún paso hacia abajo, así que tenemos que darle un paso a Daimyo y al mismo tiempo darle una garantía. Sarutobi Hiruzen se adelantó y dijo lentamente después de escupir el humo. Entonces, ¿me vendiste? Dijo Akabane rechinando los dientes. En cierto sentido, sí. Sarutobi Hiruzen dijo con una sonrisa, Pero no estás sin ganancia, ¿recuerdas lo que dije sobre el producto especial del clan Uzumaki? ¿Eh? Podría ser que... Los ojos de Akabane se agrandaron, un poco raros. Bueno, lo adivinaste bien, Sealingutsu. Sarutobi Hiruzen dijo resueltamente. El precio del clan Uzumaki es sellar Jutsu. Hola. Akabane respiró hondo. Esta es una de las capitales del clan Uzumaki para establecerse, y están dispuestos a cederla. Piénsalo detenidamente, esta es otra ruta de escape para el clan Uzumaki. Con Sealingutsu y línea de sangre de vórtice, incluso si la tierra de los remolinos muere, aún pueden confiar en Konoha, crece otro clan Uzumaki. En comparación con el exterminio del clan, este costo es mucho menor. Cuando pensó en esto, no pudo evitar admirar el mar de árboles de vórtice en secreto. Kekai Genkai del clan Kurama es muy fuerte, pero cuando Kekai Genkai crece hasta cierto punto, debes saber, ese tipo de monstruo espiritual. Sarutobi Iruzen dijo lentamente. Bueno, en realidad es porque la energía espiritual es demasiado fuerte, junto con el abuso de capacidad, lo que resulta en una personalidad dividida. Akabane dijo en su propio entendimiento. En cierto sentido, también se puede considerar eard demon. Sí, pero si tienes Sealingutsu, tu problema de clan se aliviará enormemente. Sarutobi Iruzen dijo la segunda mitad. Akabane entiende lo que quiere decir. Cualquier clan tiene su propio jutsu secreto, como el jutsu de imitación de sombras de los clanes Nara y los linajes ninjutsu de Inuzuka. Konoha tiene el poder de conocer sus características y habilidades, pero no es así. Saquea como tu propio poder, de lo contrario se opondrá a todo el clan ninja. El nuevo clan Uzumaki tiene solo una docena de hijos, pero no afecta el debido poder del clan. Si no hay matrimonios mixtos nominales, el clan Kurama no puede obtener el jutsu de sellado. El jengibre todavía está caliente. Tirkage es todavía joven, pero estos métodos han podido jugar a Akabane entre aplausos. Akabane odia este sentimiento, pero tiene que admitir que será beneficioso para él llegar a tal cooperación. Eres tan sabio. Cuando reconoció los dientes, envió una queja. Jeje, ¿cuántos años tiene esto? Sarutobi Iruzen fumó felizmente un cigarrillo, ignorando la ira implícita en sus palabras. Akabane redujo la velocidad. Al pasar junto a Tsunade, escuchó a Tsunade preguntar en voz baja. ¿De qué estás hablando? ¿El maestro hizo algún trato? ¿Puedes preguntarle directamente a Shifu? Akabane suspiró, sin saber cómo enfrentarla, y regresó tristemente al vórtice de Kingyue. La pequeña Loli no sabía lo que pasó, pero podía sentir que Akabane no estaba feliz, por lo que no estaba feliz y no se atrevió a preguntar. En cuanto a la puerta principal, Akabane alivió sus emociones. Él lo descubrió, de todos modos, solo de nombre, cuando llegue el momento, deje que el padre y la madre se conviertan en dioses. Lo mismo puede cambiar el apellido y el embarque. Perfecto. Niños, estamos frente a Iden Leaz Villaje, miren. Sarutobi Hiruzen se dio la vuelta y señaló la puerta y les dijo a los niños. Oye, ese logo se parece al nuestro. El del medio también es un vórtice. Así que Iden Leaz Villaje y el hermano mayor de Akabane. Exactamente lo mismo en la pintura. Estos niños tienen un manga en sus manos y ya sienten curiosidad por Konoha. En este momento, al ver el vórtice familiar en el logo de Konoha, tengo varios puntos de pertenencia. Aunque esto no les permite integrarse verdaderamente en Konoha, no producirá resistencia y querrá volver a casa. Más que eso, todos los niños miraron hacia Akabane, charlando continuamente preguntando sobre el significado del letrero. La marca de Konoha la establece Lord First Kage, y simboliza la amistad inseparable entre Konoha y el clan Uzumaki. Akabane sonrió y dijo. De hecho, la esposa del señor primero Kage es la mayor de tu clan Uzumaki. En realidad, ahora incluso el vórtice Kingyue tiene varios puntos de sorpresa. Es cierto, el verdadero nombre de mi abuela es Uzumaki Mito. Tsunade dijo con orgullo. Resultó ser así. La abuela de la hermana mayor de Tsunade. Hermana mayor de Tsunade, la abuela Mito se ve bien. Los niños se olvidaron rápidamente de lo que acababan de llegar y se metieron en el tema. Esta es también la razón por la que deberíamos elegir niño. Son de un blanco puro e imperfecto, aunque tienen pensamientos, se cambian e influyen fácilmente. Conozcamos a la abuela ahora, cuando llegue el momento, no te sorprendas. Tsunade tiene una sonrisa misteriosa en su rostro. Para estos niños, ella tiene una gran tolerancia y paciencia, porque sabe muy bien que no pueden regresar a Land of Whirlpools, y serán parte de Konoha en el futuro. Bien eh, eh. Punto punto punto. El niño siempre está libre de problemas, Akabane suspira en su corazón, y al mismo tiempo tiene varios puntos de ansiedad. Como el guardián de Kingyue, Tircage le ordenó que fuera con él, y el otro lado era Uzumaki Mito, no lo noté antes, pero ahora Akabane siempre siente que la escena es extraña. Punto com existe Min Naruto's World capítulo 62. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Un grupo de niños siguió a Tsunade a la estación, repentinamente sorprendidos por la situación del clan Senju. ¿Vinimos al lugar equivocado? Dijo un chico con franqueza. En la mente de estos niños, Senju clan representa el clan más fuerte del mundo. La residencia debe ser extremadamente lujosa, pero frente a ti. Un patio común y antiguo sin puertas ni marcas de clanes. Si no fuera por Tsunade para liderar el camino, cualquier aldeano de fuera habría pensado que este era el clan Senju, que una vez fue famoso en todo el mundo. Ja ja ja, dije cuando mi abuelo estaba vivo, nosotros, el clan Senju, no hacemos eso. Tsunade se rió felizmente, pero volvió la cabeza y cambió de rostro al instante. Indiferente, Akabane, quien lideró el camino a seguir, dijo, vamos, alguien. No soy voluntario, el bebé se siente amargado. Suspiró en silencio y dirigió su cabeza hacia el patio de Uzumaki Mito. Si puedes, Akabane no quiere verla, pero si no vienes a adorar la cima de la montaña, sufrirás la próxima vez. Eso es todo, ver siempre. Mientras caminaba, se consoló y se animó a sí mismo. No llegué al patio, a la vuelta de la esquina de Akabane, escuché un suspiro desde adentro. Cierto niño no ha venido desde hace mucho tiempo, no sé si hay algún regalo, oye, soy viejo, de verdad no quiero ser visto ahora. ¿Viejo? ¿Cuántos años tienes? Akabane se siente amarga en su corazón, aparentemente solo tiene 3 y 10 años, pero siempre se ve como una anciana todo el día, de verdad. Ningún regalo sustancial, pero especial. Hay un montón de regalos para él. Entró en la puerta del patio y dijo sombríamente, oh, ¿qué es el presente? Uzumaki Mito sacudió su silla con una mirada relajada. Dan 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 dan. El presente está aquí. Después de gritar, Tsunade saltó desde la puerta. En el siguiente segundo, un mechón de cabello rojo emergió de la puerta, seguido de uno tras otro, un rostro extraño y encantador. Esto, todos estos son. La cara de Uzumaki Mito estaba atónita. Después de un rato de sorpresa, rápidamente recuperó su dulzura y calma. Ella sonrió con calma, sentándose, su temperamento y modales revelaron el espíritu del príncipe Landof Whirlpools y la esposa del dios de Shinobi. Hijos, venid aquí, que os vea la suegra. El rostro está tranquilo, pero sus manos ligeramente temblorosas revelan la emoción en su corazón. Un grupo de niños es un poco tímido, pero la hermosa apariencia de Uzumaki Mito y su cabeza pelirroja los hacen sentir cercanos. No pasó mucho tiempo para que la pequeña Loli se levantara primero y caminara hacia ella. Suegra. Bien, bien. Lo sé, eres Xiao Qingyue. Eres Zenan, Qian Chun. Uzumaki Mito la ha visto, ha visto todas las fotos del niño del clan Uzumaki. Los ojos se movieron y los rostros rápidamente coincidieron con los nombres. ¿Son solo ellos? Estaba un poco decepcionada, añadiendo un poco de dolor a su corazón. Bueno, solo estos 10 niños vienen a Konoha. Tsunade realmente comprende hasta cierto punto por qué estos niños vienen a Konoha. En este momento, entiende muy bien los sentimientos de Mito, pero frente al niño, no puede expresar demasiada tristeza, aunque sea ella misma, en realidad es solo una niña. Pequeña Tsunade, viven todos aquí. Uzumaki Mito sonríe sin cesar, pero les presta más atención. No, Qingyue vive en la casa de Akabane. Tsunade dijo sombríamente. ¿Eh? Uzumaki Mito estaba atónito, sus ojos se dirigieron a Akabane. ¿Qué tipo de operación es esta? Pero ella reaccionó rápidamente, y después de un momento de silencio, asintió y dijo. Entiendo, que Qingyue se quede en el clan Kurama también es una buena opción. Inteligente, antes de preocuparme soy yo. Como hija del líder del clan, ¿cómo podría Daimyo permitirle vivir en Konoha sin esta forma? Está bien, está bien, te llevaré primero e identificaré dónde vivir. Tsunade se llevó a los niños, porque sabía que Uzumaki Mito debía tener algo que decir. Habla con Akabane. La pequeña Loli siguió a Akabane y no quería irse. Vamos a echar un vistazo, esta es tu familia, no te preocupes. Akabane le tocó la cabeza. Naciones Unidas. Vortex Qingyue se dio la vuelta, luego se volvió para seguir al gran grupo. Uzumaki Mito estaba acostado en la silla, como si su rostro cambiara instantáneamente, tirado allí temblando y temblando, y después de un rato dijo. ¿Por qué está tan pegajosa? Y cuando tu mocoso estaba en Konoha, no sé si vienes a ver yo. Es difícil venir aquí, con las manos vacías, ¿qué hay de tu manga? Punto punto punto. Akabane no lo entendió, porque lo que Uzumaki Mito es tan gentil con otras personas, pero esta actitud hacia sí mismo, ¿es porque eres guapo? En este momento, Uzumaki Mito se sentó. Akabane solo tiene 10 años. Ella es tan alta como sentada. Miró a Akabane y dijo. Aunque no sé lo que estás pensando, siempre es de mala educación. ¿Por qué? Solo quiero sorprender a mi suegra. Akabane sacó el manga en sus brazos, esto es lo que dibujó en Land of Whirlpools capítulo 11-15. Resultó que estaba compilado y listo para ser enviado a Shange Kwanon. Volumen original. Desafortunadamente, fue entregado a Uzumaki Mito, básicamente lo que se fue no puede volver nunca. Oh, esta es la pintura original. Los ojos de Uzumaki Mito se iluminaron, inmediatamente se sentó y su tono se volvió suave, no te vi mal, eres un buen niño. Punto punto punto. Cierto. Hay al menos dos rostros de mujeres, de lo contrario es imposible volver la cara con tanta facilidad. Akabane vomitó en secreto y luego esbozó una sonrisa con valentía. Suegra, recuerde imprimir una copia y enviársela al señor Yamano, para que pueda imprimirla y distribuirla tan pronto como sea posible. Hija, la suegra se encargará de esta cosita por ti. Uzumaki Mito dijo gentilmente. Lo de Kingyue. Akabane vaciló, pero aún así comenzó a hablar y preguntó. Shia o Kingyue te lo entregó, estoy más aliviado, por cierto, Tulacine no puede dejar que aprenda. En cuanto al otro lado, las palmas y el dorso de las manos son todo carne, suegra no ayuda más. Uzumaki Mito dijo suavemente. ¿Qué puedo hacer por ti? Akabane es tan terco que ni siquiera empezó a hablar, así que la anciana simplemente lo compensó. Oye, tienes que entenderme. Maldita sea, no puedes tomar la iniciativa para persuadirla de que tolere, ¿verdad? Uzumaki Mito suspiró. Suegra, por favor no lo digas, de verdad. Akabane admite que tiene ideas sobre Tsunade, y Tsunade parece tener ese tipo de significado para sí mismo, pero realmente no tiene mucha idea sobre Kingyue. Es solo el hermano mayor de la hermana menor, tal vez haya un poco de amor por las cosas hermosas. Sin embargo, parece innecesario decírselo a Uzumaki Mito. Las mujeres que dominan las habilidades de los suplementos cerebrales dan mucho miedo y pueden inventar miles de historias cada minuto. No puede permitirse el lujo de ofender. Oye, está bien irme, voy a leer, no molestes mi descanso. Uzumaki Mito se despidió. Gracias, suegra, te veré otro día. Akabane, como la amnistía, se escapó. Esta mujer aterradora es simplemente un demonio con un abrigo suave. Es una pena para mi pintura. Su corazón suspira a escondidas, pero luego piensa que habrá 300 puntos más, y tiene varios puntos de consuelo. 300 puntos son suficientes para intercambiar por la asignación más baja de Sharingan.com Existe Min Naruto's World capítulo 63. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Pero Sharingan tiene un problema. Akabane no es Uchiha, ¿puedo cerrarlo libremente? Este es un número desconocido, tal vez sólo el intercambio pueda entender. Esto forma un círculo extraño. A menos que no le importe Konoha y tenga la intención de dejar Konoha, no puede arriesgarse. Olvídalo, espera a que se publique el próximo volumen y observa la reacción de Uchiha. Akabane sacudiendo la cabeza rechazo los pensamientos en su mente. En el próximo volumen, Kakashi aparecerá con el otro ojo, quizás para sondear la actitud de Uchiha. Pero otra cosa a la que prestar atención es Adanzo. ¿Cuál es su actitud cuando ve esto? Todo es desconocido. Entregando el tercer libro, Akabane estaba severamente distraído y casi golpea a Tsunade con el niño en la esquina. ¿Terminaste de hablar con tu suegra? Tsunade estaba un poco sorprendida y la velocidad de la conversación entre los dos superó sus expectativas. No hablé de nada, llevé a Kingyue al clan para arreglar algunas cosas. Dijo Akabane. Vaya, también tenemos que arreglar a otras personas. Tsunade no se quedó. En épocas extraordinarias, el resto de las ideas deben ser preparadas. Tome la iniciativa para completar las preguntas para niños del clan Uzumaki. Akabane asintió con la cabeza, hizo una seña para que hiciera un vórtice a Kingyue. Me voy primero, ven a verme si tengo algo que hacer. Dijo la pequeña Loli a las otras amigas con inmadurez. Entre los diez hijos, ella tiene el mayor talento innato y también es la más tranquila. Nos vemos en Kingyue. Adiós, pequeña Loli caminó hacia Akabane. Caminando por la calle, sus ojos escanearon a ambos lados, sus manos temblaban levemente. No tengas miedo, no se atreven a aceptar lo que haces. Akabane se mantiene tranquilo y sereno. Naciones Unidas. Para la línea de sangre del vórtice, no solo Miss Ninja sino también Danzo son los espectadores. Pero Tircaje lo hará, Akabane no está preocupado en absoluto. Primero ve con el líder del clan para resolver el problema de identidad. Tu identidad es mi hermana menor, así que a partir de hoy, es posible que tengas que cambiar temporalmente tu apellido a Kurama. Lado de Akabane caminó y dijo. La pequeña Loli se quedó un rato, se volvió para mirarlo y dijo con desconfianza. El padre dijo que era su esposa. Punto punto punto. Este viejo bastardo, ¿qué le dijiste a tu hija? Akabane tiene una especie de impulso de estrangular el mar del árbol del vórtice, una serie de golpes combinados, no importa cuán inocente sea un hombre obligado a Liang San, afortunadamente, su fuerza de voluntad es firme, enfrentando estos ojos llorosos, sacudiendo decisivamente a los que Ad negó. Es solo una hermana menor, no te preocupes por tu papá. Naciones Unidas. Ella asintió con la cabeza y no habló más. Akabane dejó a un lado sus pensamientos subestimados, descubrió que la pequeña Loli es en realidad muy precoz, aparentemente ignorante, pero el corazón es como un espejo transparente. Hay algunas cosas en el futuro, es mejor estar preparado. Por ejemplo, sacar sangre. ¿Puede la sangre del vórtice reducir el requisito de puntos durante el intercambio? Akabane necesita un paso más de prueba. Ambu. Danzo, aparta tus raíces. Danzo acaba de empezar a decorar y tircaje, que acaba de regresar, ha encontrado la puerta. Iruzen, el vórtice Kingyue es el objetivo más adecuado para la próxima generación de Hinchuriki, deberíamos estar en nuestras manos. Danzo dijo seriamente. No, ella es la líder del clan del nuevo clan Uzumaki, así que no hay lugar para lo... Salutobi Iruzen sacudiendo la cabeza. Todos pueden hacer de líder del clan, pero Hinchuriki no puede. Danzo dijo con indiferencia, tu pedante y débil dañará a Konoha. Pe dije, basta. Salutobi Iruzen gritó, luciendo frío y severo. Usted. Danzo apretó las manos, finalmente respiró hondo y se sentó resopló con frialdad. Además, Land of Waves no es adecuado ahora, deja que Sakumo regrese. Salutobi Iruzen continuó. Iruzen, tú. Danzo se puso de pie rápidamente, con el rostro lleno de ira. Las cinco aldeas principales acaban de pasar por la guerra. Ya no podemos tomar acciones adicionales. Apoyar en secreto y denuir Paul's villaje es lo fundamental. Dijo Salutobi Iruzen. ¿Quién lo dice en serio? Yo, el tercero Kage. Salutobi Iruzen es raro y firme, se niega a ceder ni una pulgada. Simplemente haz lo que quieras. Danzo apretó los puños y se volvió más decidido a enraizar. ¿Es ella la misma que Kingyue? El líder del clan, Kurama Wu, la miró con extrañeza y, después de unas miradas más de cerca, sacó un pergamino de la parte inferior. Sí, líder del clan, pero espero agregarla como mi hermana menor. Dijo Akabane. ¿Hermana menor? Kurama Wu se sorprendió, y luego tomó este pergamino y dijo. Pero esto. Akabane se hizo cargo de la mirada, registra muchos jutsu de sellado del clan Uzumaki, cada uno de los cuales está equipado con un sello y requiere una fórmula de técnica especial. Miró hacia la pequeña Loli y preguntó. ¿Puedes desbloquear este pergamino? La pequeña Loli miró al líder del clan y sacudió ligeramente la cabeza. Está bien, de todos modos, esto es algo para ti. Kurama Wu a regañar dientes, hizo una pausa y dijo. Ya que insistes, la cambiaré por tu hermana menor, pero clan récord no puede unirse. No importa. Ya a Akabane no le importa el registro del clan, no importa si no ingresas. Si es lo suficientemente fuerte, solo puede convertirse en un clan. Si no es lo suficientemente fuerte, unirse al clan Kurama es solo un peón. Bueno, vamos a asentarnos primero. Kurama Wu asintió, no habló más. Akabane tomó el pergamino y se fue, dejando a Kurama Wu y la gente en la oscuridad relativamente en silencio. Saliendo de la casa del líder del clan durante mucho tiempo, Akabane volvió la cabeza hacia atrás con los ojos fríos. Había una segunda persona en la habitación hace un momento. Vortex King Wu susurró. Se. Akabane no solo sabe que hay un segundo, sino que también sabe que es probable que el otro lado sea Ambu, no, para ser precisos, Roth. El líder del clan coopera con Roth. Es cauteloso y divide a Kurama Wu en una zona de desconfianza. A continuación, estás en mi casa y no debes salir. Akabane dijo seriamente. Se. La pequeña Loli asintió levemente, síguela para irse. Espero que Tircaje sea más eficiente. Akabane tocó el pergamino. No solo la línea de sangre del vórtice, esta cosa también está muy caliente. Olvídalo, no podrán agarrarlo, realmente quieren agarrarlo. Yo tampoco quería jugar conmigo. Caminó hacia adelante, lentamente. Caminando hacia la puerta de la casa, Akabane se detuvo afuera. En comparación con los tiranos locales del clan Uzumaki, la puerta de mi casa no es lo suficientemente grande. No es de extrañar que esa gente lo busque por la ventana. Hermano mayor, esta es nuestra casa. La pequeña Loli miró hacia arriba. Sí, están tu padrino y madrina adentro. Akabane le tocó el cabello y luego llevó a alguien a la casa. Kurama Chiaki y Kuramasaki están aquí, pero obviamente no saben qué está pasando. Vieron a Akabane entrar con el vórtice Kingyue, y se quedaron atónitos por un tiempo. ¿Es ella? Unos segundos más tarde, Kurama Kianmin señaló a Kingyue con una cara de desconcierto. Mi hermana menor, tú, nueva hija. Akabane no puede evitarlo, pero tiene varios puntos de vergüenza cuando se trata de la segunda mitad. Él mismo es un hijo barato de transmigrado, y ahora les trajo una hija barata. No puedo evitar pensar en eso. ¿Hija? Kuramasaki se quedó atónita por un momento, luego reaccionó rápidamente y dijo con entusiasmo. Trae la primero. Estoy cansado todo el camino de regreso. Ve y lávate. Cámbiate de ropa en un baño. Sabía que no importaba cuántas preguntas tuviera, no podía hacerle al niño que tenía enfrente. Hubo una posibilidad cuando miró hacia atrás. Gracias. La pequeña Loli dijo gracias, abrió la boca con la palabra detrás, vaciló y no dijo nada. Como existe Min Naruto's World capítulo 64. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Sharingan, todavía es un extranjero, va a causar un gran problema. Uzumaki Mito suspiró. Ella no entiende lo que piensa Akabane, sabiendo qué tipo de grupo es Uchiha, sólo quiere escribir este tipo de muerte. Tan pronto como se publique el tercer volumen, es posible que Uchiha no pueda quedarse quieto. Ella está durando si tomar el manuscrito que tiene entre manos y evitar que se publique el tercer volumen. Olvídalo, lo del joven, no puedo entenderlo, déjalo ir. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Uzumaki Mito finalmente no dedujo el manuscrito, pero como dijo Akabane, imprimió el libro en su segundo volumen y luego envió la copia impresa al arsenal. Akabane no sabía que Uzumaki Mito estaba enredado en su corazón, pero estaba seguro de que Uzumaki Mito había leído estas 5 palabras, porque los puntos llegaron. 300 puntos más los 100 originales, ahora tiene más de 400 puntos. 400 puntos, por ahora, ¿de qué sirve nada? Actualmente, a excepción de Sharingan y Semisaje Body, sólo se pueden intercambiar clones de agua, Prisión de Agua, Butter Dragon Bullet Jutsu y Great Waterfall Jutsu. Para esta versión de Butter Dragon Bullet, Ninjutsu dibujó sus manos cuando se quedó sin huellas. En cuanto al Jutsu de la Gran Cascada. Está bien, pero es una pena que cueste 500 puntos. Akabane lamentablemente se rompió la boca y cambió las técnicas de Clon de Agua y Prisión de Agua. La técnica de la Prisión de Agua puede avanzar, retirarse y defenderse, lo cual es bastante útil para él. Los 5 sentidos controlan y usan la pintura como medio, y la pintura se puede hacer con una mano y la otra puede mantener completamente la técnica de la Prisión de Agua. Después de cambiar la técnica de la Cárcel de Agua y el Clon de Agua, cambia fácilmente 6 puntos de físico, aumentando el físico a un número entero de 30 puntos. Oye, ha sido evaluado por Chunin. En este momento, Akabane encontró la columna de rango y alcanzó el nivel de Chunin. Pero para ser más específico, no sintió mucho cambio, como si, fuera solo una evaluación. ¿No sabes que debes preocuparte por eso? Mientras estudiaba, el Clon que estaba dibujando a su lado no pudo evitar decir. ¿Qué te preocupa? Olvídalo, merezco estar soltero. Clon se burló ligeramente, y luego hizo una pausa y dijo. ¿Cómo lo piensas? ¿Es Uchia? ¿Todavía no, estoy a punto de hablar con Shizu. Akabane dijo directamente. Je. Con una risita, el Clon no dirá más. Para evitar que Ambu escuche a escondidas, no se llevarán a cabo más discusiones. Akabane se levantó, listo para ir a Ambu. Es razonable decir que después de que el negocio de Xiaokin Yue haya terminado, debería visitar a Danzo. Pero tan pronto como se apoyó en la cama, no quiso moverse en absoluto. Se quedó despierto hasta la tarde para retener un poco de energía. Baja las escaleras, Xiaokin Yue se lleva bien con sus padres. Aunque no pueden llamarse madrina o madrina, son suficientes para hacer felices a los dos mayores. Akabane sonrió levemente y le informó. Saldré a encontrarme con el maestro. Ok. Hermano mayor, ten cuidado en el camino. Naciones Unidas. Así, hay una hermana menor. Akabane suspiró con emoción y caminó lentamente hacia la calle hacia Danzo. Irkon. Pasando por la tienda de manga en el medio, vio a mucha gente entrar y se llevó un manga con él cuando salió. Busine en Konoha está caliente, lo que consoló un poco su depreión en Land of Whirlpools. No mucho después de salir, a un lugar relativamente apartado, una silueta cayó frente a él. Kurama Akabane, Lord Anzo, por favor. Vestido de negro, máscara, es Ambu. Yewu, has entrado en Ambu. Akabane saludó débilmente. En un instante, la atmósfera estaba muerta. Tos tos puedo reconocer esto. Yewu no pudo evitar toser un par de veces, luciendo bastante depredado. La voz necesita ser disfrazada de nuevo. Akabane se encogió de hombros, un simple recordatorio. Al poder ingresar a Ambu para entrenar, la fuerza de Yewu es, por supuesto, una aguja para decir, su disfraz en realidad no es un gran problema, en el análisis final, su cuerpo es demasiado débil, lo que debilita su voz. Esta característica más el sonido familiar, por supuesto, puedo adivinarlo todo a la vez. Está bien, ven conmigo. Mon Lignite Dance aún no es un ninja oficial de Ambu, ahora se encuentra en un estado semiaento. Uno tras otro, no pasó mucho tiempo para que los dos salieran de Ambu. Lord Danzo está justo al frente, puedes entrar tú solo. Mon Lignite Dance señaló el camino, y luego asintió levemente y selló la mano a la izquierda. Al entrar a lo largo de la cueva, al caminar por una esquina, vio el sol atravesarlo. Cuando salió de la cueva, se sorprendió un poco. El ambiente en Ambu es relativamente duro, generalmente en lugares como subterráneos, prisiones y cuevas. Sin embargo, las colinas verdes y el agua límpida están rodeadas de altas montañas, lo que en realidad no es como el estilo habitual de Ambu. Este es. Pareces estar un poco sorprendido. Danzo apareció en silencio. Es bueno en Longsword, Winstile y Aination, perfecto no es difícil ocultar los pasos y el aura. No, simplemente no se esperaba, la ubicación de Ambu es tan hermosa. Akabane se rió apenas. No, esto no es Ambu, esta es la raíz. Danzo dijo con indiferencia. Akabane casi gritó, pero afortunadamente, reaccionó a tiempo y luego preguntó sorprendido. ¿La raíz? ¿Konoa es un árbol grande, bajo la apariencia próspera, necesita? Hay innumerables raíces subterráneas ocultas. Esta es mi filosofía, y aquí, está el sitio de prueba de Roth. Danzo es inusualmente paciente y entra mientras habla. Aparentemente, ha estado esperando la llegada de Akabane. Maestro, ¿qué me dijiste? Akabane se sintió incómodo, sabiendo que cuanto más moría, más rápido sentía lo mismo ahora. El propósito de que vengas a mí es el contenido del tercer manga, ¿verdad? Danzo sacó un libro que tenía en la mano. Akabane lo miró. Este no es el volumen original. Debería ser una copia impresa que Danzo robó de alguna fuente. Sonrió torpemente y dijo. No puedes ocultar nada al maestro. ¿Por qué quieres hacerlo si conoces el peligro? Danzo se burló dijo. No, solo espero que Shizu, no intervenga para detenerlo. Dijo Akabane sacudiendo la cabeza. ¿Quieres sondear a Uchiha, por qué? ¿Por qué tengo curiosidad, cómo se verán los ojos de Uchiha en los miembros del clan afuera? A la pregunta de Danzos, Akabane simplemente respondió. ¿Su habilidad seguirá existiendo? ¿Hay efectos secundarios? El formidable poder será más débil que el original, quiero saber todos estos. Punto punto punto. Danzo no respondió, pero caminó hacia adelante en silencio. Los dos caminaron desde fuera de la cueva hasta dentro de la cuenca. En este momento, Akabane realmente vio la base de entrenamiento de Roth. La escala es muy pequeña, con solo una docena de personas como máximo. Parece que Danzo no lo está haciendo bien ahora, y el poder es mucho menos poderoso que el de después. Akabane dijo en secreto en el corazón de uno. En ese momento, Danzo rompió el silencio y prosiguió. Tu idea es peligrosa. Así que quiero sondear, de todos modos, solo lo pienso, pero realmente no actúe. Dijo Akabane. Por Uchiha, has insultado su línea de sangre. Danzo se burló suavemente, son extremadamente emocionales y definitivamente pueden hacer este tipo de cosas. No le gusta el clan Uchiha, e incluso tiene varios puntos de disgusto. Esta aversión es creada por sí misma, y la mayor parte del resto proviene del segundo Okage Senjuto Virama, que también desconfía del clan Uchiha, que también es el maestro de Danzo. Emociones extremas, parece que Shifu sabe cuáles son los secretos. Puedes dejarlo ir. Si el alto nivel de Uchiha quiere estar conmigo, te ayudaré. P. Danzo no respondió a su pregunta, pero hizo una última palabra y terminó el tema, a continuación, tienes que pagar. El maestro necesita mi servicio. Es un honor. Cooperación alcanzada. Comic System in Naruto's World capítulo 65. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Las raíces están establecidas y no hace mucho, hemos implementado un entrenamiento y una atención duros, y la tasa baja es muy fuerte. Danzo dijo lentamente. Para reducir algunos loes, necesito tu genjutsu. Manipulación de los cinco sentidos. Sí, que experimenten la vida y la muerte repetidamente, y cada vez que tengan una sensación real de muerte sin causar daño. Danzo asintió. No hay problema, es muy simple. Akabane estuvo de acuerdo, pero en su corazón, gradualmente se fue confundiendo. ¿Cómo lo supo Danzo? De admiraje Jutsu integra el control de los cinco sentidos, lo que en sí mismo es un fracaso. Hay muy pocas personas en el clan Kurama que lo saben, y mucho menos los extranjeros, y saber que Akabane lo ha estudiado y practicado se puede contar con los dedos. Tan pronto como lo pensó, vino a su mente el nombre de una persona. ¿Orochimaru y Danzo están trabajando juntos? Akabane pensó por un momento y rápidamente lo rechazó. En este momento, Orochimaru no tiene capital para cooperar con Danzo en absoluto. Quizás sea solo la inversión y las pequeñas acciones de Danzo. Esa pregunta está aquí. ¿Danzo reveló esta pista intencional o involuntariamente? Esta es la razón por la que no le gusta estar con Danzo. Este viejo barriguita está lleno de agua mala y tiene que pensar en todo con él durante mucho tiempo. Akabane estuvo preocupado por un tiempo, y simplemente no se molestó en pensar en eso. No necesito preocuparme demasiado por Orochimaru por el momento, ahora lo primero que debo hacer es completar Danzo. Siguió a Danzo a este sencillo patio, y luego escuchó el sonido de herrajes entrelazados. Kunai, la voz de Shuriken. Cuando el ninja tenía solo un mes, supo qué arma era de una sola vez. ¿Necesitas una máscara? Danzo preguntó con indiferencia. ¿Cinco sentidos? ¿Konoa tiene un segundo? Akabane sacudiendo la cabeza. ¿De qué sirve llevar una máscara? No es para taparse los oídos mientras se roba una campana. Entonces todos, reuníos. Danzo entró con su espada y siguió Akabane a su lado. La audiencia se quedó en silencio por un instante, y todos se reunieron frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la raíz. Akabane apartó la mirada. Aunque no podía decirlo por la apariencia, aún podía distinguir el origen de estas personas por las sutiles diferencias en re. Dos miembros del clan Aburame, un clan Yuga y una figura grande deberían ser el clan Akimichi. Las decenas restantes son realmente invisibles. Todos deberían conocerlo, y luego te realizará el genjutsu. Danzo dijo, la comisura de su boca levantó una fría sonrisa, Kurama Clans Genjutsu, debes entender lo que es, experimentarás por ti mismo hasta la muerte más temida en tu corazón, quien no pueda soportarlo, puede retirarse ahora. La audiencia está en silencio y nadie se adelanta. Akabane frunció ligeramente la boca. No sabía cómo se lavó el cerebro a Danzo. Tal vez usó la retórica de Roth, pero fue muy claro en una cosa. No hacer daño no significa que no pueda ser asesinado. Bueno, ya que nadie se rindió, por favor abandone la resistencia. Él continuó. Akabane se quedó allí, ajustó su estado y movilizó el chakra del interior del cuerpo. Cuando todos se sientan, ambas manos sellan la mano, completa el sello manual en un abrir y cerrar de ojos. De Admiraje Jutsu. Después de una fluctuación de chakra, todos dejaron de moverse. Maestro, de Admiraje Jutsu puede ser fatal si se usa varias veces. Akabane recordó. De Admiraje Jutsu puede encargarse de las cosas más temidas en los corazones de las personas. Aquellos que no están determinados por la fuerza de voluntad repiten sus verdaderos miedos miles de veces, y es muy probable que mueran mentalmente, es decir, un vegetal. Lo sé, pero esta es la mejor manera de reducirlo es. Danzo guardó silencio por un momento, luego dijo en voz baja. La raíz nunca es brillante. Bueno, maestro, tiene razón, tiene sentido. Akabane casualmente superficial. No está de acuerdo con la filosofía de Danzo, pero no se resfría con el sed de Sarutobi y Uzen. Además, aquí está la raíz, el territorio de Danzo. Oh, pequeño zorro. Danzo se burló, pero estaba secretamente feliz. Tircaje quería hacer un enfoque doble y llevar a las dos personas más geniales a la palma de su mano. No sabían que ambos eran imposibles de aceptarlo. Al final, es inútil, eso es todo. A medida que pasaba el tiempo, Genjutsu alcanzó gradualmente su etapa más aterradora y los gritos resonaron por todo el valle. Un segundo, dos segundos, todos se despertaron uno tras otro, todos cubiertos de sudor frío. Tomar un descanso. Danzo dijo con indiferencia. Señor, todavía podemos. Mi orden es descansar. Danzo lo repitió con severidad. Sí. Gracias señor. Todo el grupo se sentó, jadeando por respirar. Akabane se siente un poco molesto, Danzo es muy difícil de estudiar cómo torturar a la gente. Si continúa usando Genjutsu, solo se adormecerán y colapsarán después de un uso repetido. Ahora parece dejarlos descansar, pero debido al dolor real que provoca la manipulación de los cinco sentidos, sus recuerdos y miedos son más profundos durante el período de descanso, y estos miedos profundizarán el efecto de la siguiente operación. Por ejemplo, ahora todo el mundo siente que el dolor al morir es real. Miraron los ojos de Akabane con un poco de miedo. Es miserable. Después de un suspiro de emoción, aclaró su estado de ánimo y se preguntó cómo usar la técnica para maximizar el efecto. Bueno, después de usar Genjutsu una vez, hace el arranque. Akabane pensó por un momento y tomó una decisión. Entonces, unos minutos después, usó Genjutsu por segunda vez, y después de unos minutos, todos se despertaron. Descansar. Danzo escupió dos palabras. Akabane se sentó, como si estuviera a punto de empezar a parlotear. Muchos de ustedes son élites que han estado en el campo de batalla y han matado gente. La muerte en sí no da miedo. Espero que todos entiendan lo que significa Roth. Un grupo de personas miró, algunos escucharon con atención, otros cuestionaron y se burlaron en secreto. Konoha es un gran árbol, ¿qué pasará con el gran árbol sin raíces? Puedes imaginar que eres las raíces, y tu familia es el gran árbol o el fruto del árbol, el pájaro posado, cuando las raíces ya no existan, Konoha será destruida, ¿qué tipo de escena será? Akabane dijo aquí, sus manos de repente sellaron la mano. De admiraje Jutsu. Imagina y amplía otra escena. Antes, es posible que hayan visto su propia muerte en la batalla, el fracaso de Miñón y el suicidio, o todos los miedos en sus corazones, pero esta vez, verán la muerte de sus familiares. No no. Te maté, te maté. Aterrado, enojado, triste, mis voces y emociones, difundidas sin palabras. Danzo se quedó en silencio por un momento y finalmente se rió en voz alta. Después de mucho tiempo, miró a Akabane y dijo, ¿estás interesado en unir las raíces? Lo que dijo sobre unirse, por supuesto, no es convertirse en un miembro ordinario, sino implicar la posición de sucesor. Sin embargo. Maestro, no soy adecuado, encuentra otro brillante. Akabane agitó las manos una y otra vez. Esas palabras son suficientes para engañar a los demás, pero no puedes aceptarlas. ¿Es un lugar donde la gente se queda? Danzo no se sorprendió, pero aún se arrepintió. Después, sonrió sin comprender y dijo, no importa, ¿quién sabe el futuro? Punto punto punto. Akabane lo miró, estaba un poco sorprendido. Mira lo que le conmovió, es posible que yo tenga este comentario y engañe a Danzo. De ninguna manera. Estaba pensando en ello, sus ojos estaban apuntando, y de repente notó que algo andaba mal en uno de ellos, e inmediatamente dijo, no es bueno. Maestro, despierte a la persona que está más a la izquierda en la segunda fila. Danzo apareció de repente a su lado, le dio unas palmaditas en la cabeza del otro lado y usó la técnica de liberar a Genjutsu para liberarlo instantáneamente del dominio ilusorio. Sin embargo, después de que se despertó, siguió gritando y su sombra se expandió salvajemente, tratando de controlar todo a su alrededor. Estallido. Después de un cuchillo de mano, Danzo usó su cuerpo. Simplemente cayó a las profundidades del dominio ilusorio, tan peligroso. Akabane respiró hondo, algo temblando de miedo. La gente inteligente siempre piensa en más. Danzo está muy arrepentido, y tiene varios puntos de desinteresado, alivie a Genjutsu y déjelos descansar. P. Sí. La mano de Akabane sella a Genjutsu instantáneamente. No hubo ningún accidente, todos despreciaron a Genjutsu y sus emociones estaban un poco mal. Sin embargo, la mayoría de ellos ya no están locos después de ver a Danzo y Akabane, solo algunos de ellos están casi locos como Nara Clan. El entrenamiento ha terminado hoy, todos descansan. Comic System in Naruto's World capítulo 66. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Nocaje en Baidu para encontrar el último capítulo. Después del entrenamiento de Genjutsu, no se necesita Akabane durante al menos 3 días. Aunque paga un precio determinado, dado que Danzo se lleva el bote, es muy rentable. Mientras el manga esté en su lugar, puede comenzar a vender de inmediato, pero esto puede demorar 2 o 3 días. En 2 días, Akabane no ha salido de Konoha. Por un lado, tiene que estar con su familia, y de vez en cuando sale a ayudar a Danzo. Por otro lado, desde el encuentro con Zabuza hasta el éxito de la construcción del puente, se trata de una larga serie de tramas consecutivas. Para mantener la popularidad, debe darse prisa y actualizarlos por completo en el menor tiempo posible. Entonces. Tercer día, Akabane acaba de levantarse, Kurama y Unlan ya está esperando debajo. Akabane Lord, el señor Yamano ha llegado. Entendido, ven aquí ahora. Akabane se frotó la sien para aliviar la fatiga mental. Después de lavarse, se apresuró a ir a la tienda de manga. Cuando llegamos a la tienda, la cuadrilla de la fábrica ya había apilado libros en el estante. Señor Akabane, los ingresos de este período de tiempo. Solo dale el dinero directamente a mis padres, tú toma esto. Akabane entregue todo el cuarto volumen que se completó ayer a Yamano Izumi. Volumen 4. Shangye Kuanong lo abrió y lo leyó. Da la casualidad de que es la trama en la que mataron a Zabuza. No pudo evitar tener varios puntos de sorpresa en sus ojos, esta vez se completó tan rápido, fue increíble. Bueno, ayúdame a imprimir tantos en tres días, y si tu caravana cooperativa está dispuesta a ayudar a vender, puedo darles una comisión del 20 al 30%. Pe dijo Akabane. La caravana tiene algunos, está bien, pregunto cuando llegue el momento. Yanye Kuanong asintió con la cabeza. Su negocio principal es un arsenal y, naturalmente, las caravanas no son caravanas corrientes. Algunas de estas caravanas provienen de Land of Fire, y otras provienen de los países circundantes que se han encontrado con Land of Fire. Entonces moleste al señor Yamano. Como tengo tanta prisa, volveré a la fábrica inmediatamente y dejaré que sigan trabajando. Shangye Izumi asintió, saludó a un grupo de chicos para que se fueran. Akabane se sentó frente a la puerta, copió su blog de dibujo y su pincel, como lo hizo antes en Eden Whirlpool's Village, se sentó y comenzó a pintar en la calle. No pasó mucho tiempo. Oye, Akabane ha vuelto. Mirando hacia arriba, esta vez no era Nara Shikatsu, sino Inuzuka Stone. Akabane. Inuzuka Shi es un estudiante de su misma graduación y tiene una mala relación con Akabane, pero todos reconocen a Sakumo, por lo que indirectamente están familiarizados con él. Regresé hace tres días, voy a descansar un rato. Akabane lo miró y respondió casualmente. Para el clan Inuzuka, su mayor pasatiempo es tener perros, y lo más importante sigue siendo tener perros. ¿Manga? No existe. Inuzuka Shi miró hacia la tienda de manga, su rostro vacilante. Como pensó Akabane, no lo había comprado, solo había leído el contenido en manos de un amigo. Acabo de caminar a estas alturas y no puedo evitar luchar. Uh, ¿está el tercer volumen en los estantes hoy? Sus ojos estaban brillantes, y después de algunas miradas, inmediatamente vio que la cubierta era diferente a la anterior. Nuevo manga. Sí, llegué justo después de imprimirlo. Akabane respondió suavemente. Inuzuka Shi tomó al perro, se acercó desde la distancia y miró el establo. Al ver la actuación de Naruto, no pudo evitar reír, que idiota, pero da miedo recuperar su habilidad. Land of Waves hablando de eso, no he salido de Iden Leaz Villaje. Inuzuka Shi Shunsu dejó caer 100 billetes y se sentó frente al puesto. Baja, mira el manga mientras ve los carteles en vivo de Akabane. Es peligroso salir, pero quédate en el pueblo. Akabane suspiró. Estas personas tienen intereses y quieren salir. Solo él quiere volver. ¿Peligro? No lo crees, este tipo de oponente. Cuando Inuzuka Shi acaba de decir esto, vio una hoja de espada volando en el manga. Zabuza, sal. Great Sword con el mismo panel de la puerta, solo mirar la pintura da mucho miedo. Respiró hondo, se tragó la mitad de las palabras que no había terminado y lo siguió para ver la mano de Kakashi en la diadema. ¿Qué hay debajo de la diadema? Inuzuka Shi no pudo evitar preguntar. Dale la vuelta y lo verás. Akabane terminó un póster, tomó un papel en blanco y rápidamente pintó el segundo. Originalmente, después de dibujar uno, puede salar el pescado, pero desde Inuzuka Shi, la prostituta blanca, cambió sus espíritus malignos, por lo que decidió regalarlo. En cuanto al contenido, Inuzuka Kiba y Akamaru son buenos. Estaba a punto de escribir, de repente. Ah, sí, es Sharingan. Inuzuka Shi Yejet, su rostro estaba lleno de horror. Sharingan, esto es lo que más valora el clan Uchiha. Desde el establecimiento de la aldea, han mantenido a los miembros del clan casados entre sí y no querían que el linaje se escapara. Ahora Akabane está en la pintura y la pintó en el miembro del clan exterior. Estaba sorprendido, pero más preocupado. Incluso si es solo un manga, en lo que respecta al estilo de Uchiha clan, me temo que será un gran golpe. No tienes que burlarte de nada, cálmate. Akabane lo miró y luego estuvo a punto de continuar pintando. Pero Inuzuka Shi se puso de pie y dijo solemnemente. Akabane, ya que no hay mucha gente comprándolo ahora, por favor retírelo y cámbielo, de lo contrario. Nada no te preocupes por el problema. Akabane es el ple. Aunque es por su propio bien, Danzo ha superado la prueba, ¿cuál es el miedo? Yo, yo me voy primero. Inuzuka Shi guardó el libro y rápidamente se llevó al perro. Je. Akabane se quedó un rato, luego suspiró suavemente. Incluso si tiene miedo de verse afectado, no tiene que apresurarse así. La gente en Uchiha todavía puede caer del cielo. Se sentó allí, pensó por un momento, pero se sintió aliviado. El clan Uchiha es de hecho un tirano en la aldea ahora, e Inuzuka Shihino es sorprendente. ¿Por qué están caminando tan rápido? Akabane estaba a punto de hacer el siguiente dibujo y de repente escuchó una voz desde atrás. Date la vuelta y mira, oh, Jiraiya. No se dio cuenta en absoluto, el nivel de artes Tile y de Naura ha mejorado mucho. Está bien, compré un manga y me fui. Akabane dijo, no tengo la intención de quejarme con los demás. Oye, volumen 3. Dame uno también. Jiraiya salió, tomó un manga del estante y dejó caer otros cien taeles. Tome el manga, inmediatamente desapareció el artes Tile. Después de un rato, reapareció y se rió jeje y dijo, sí, acabo de ser interrumpido y olvidado. Akabane, estoy bien con el artes Tile ahora. Ve gran progreso. Bastante seguro. Akabane sabía que este tipo había venido aquí para lucirse. Jejeje, tengo algo que hacer, adiós. Jiraiya se rió felizmente, luego se despidió, probablemente buscando a Orochimaru. Después de eso, se sentó un rato. Yung-Lang, nuestra tienda, el negocio ha sido así de vez en cuando. Akabane fue un poco displicente. Pensé que el negocio estaba muy caliente, pero de hecho todos vinieron. Durante el día, están ocupados con millones y trabajo, y algunas personas no saben que nuestros productos han llegado, por lo que habrá menos gente. Habrá un pico por la noche. Explicó Kurama Yung-Lang. Parece que tenemos que fijar un horario fijo de apertura y poner un anuncio por cierto. Pensó Akabane. Cuando se lanzó el segundo volumen, estaba en Eden Whirlpool's Village. No supo lo que pasó. Ahora parece que mucha gente no sabe que el manga se ha actualizado. Pero por la noche, se estima que una gran cantidad de personas comprarán el manga. A más tardar mañana, Uchiha tendrá una acción correspondiente. Um, no tengo prisa, solo un día más de almacenamiento en buffer.com. Existe Minnarutosworld capítulo 67. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Líder del clan, alguien puso esto fuera de la puerta. ¿Qué es? Uchiha Yuanai tiene el ceño fruncido, Chunin está todo, todavía tan nervioso. Líder del clan, mira. Corrió hacia Body Flicker Jutsu hasta el patio y sacó una copia de sus brazos. Libros envueltos en tela negra. Extiende la tela negra, este es un álbum de imágenes. En la portada, un hombre usa una máscara y su diadema cubre oblicuamente su ojo izquierdo, luciendo guapo y frío. El pequeño manga de demonios de Kurama, ¿qué tiene que ver con nosotros? Uchiha Yuanai no lo entendió. Tómalo y pasa unas cuantas páginas, porque no he visto la trama antes y no sé lo que estoy dibujando. Debido a esto, lo giró muy rápido. No mucho después, Duodécimo dijo. En... En un instante, el aura de chakra estalló en acción. Uchiha Yuanai estaba tan enojado que los lados de su nariz temblaron levemente. Yuanai, ¿qué pasa? Su esposa sintió a aura y salió y preguntó con sospecha. Nada, el miembro del clan me pidió que me dijera algo. Uchiha Yuanai respondió. Sin embargo. Dándose la vuelta de nuevo, descubrió qué pasa con Chunin hace un momento... Desaparecido. Se sorprendió por un momento y miró hacia el álbum que tenía en la mano. Shadow Clone, solo para entregarme este álbum, ¿cuál es su propósito? El cerebro de Uchiha Yuanai funciona rápido. Es solo un álbum de imágenes, y la historia en sí misma es solo una ficción. Es necesario abrir una reunión de clan a causa de ello, para no burlarse de nada. Sin embargo. Este ninja máscara parece llamarse Ataque Kakashi, que claramente es un miembro del clan. Fuera miembro del clan, pero posee un Sharingan. Manga, Kurama Akabane, Danzo. En P lo pensó uno por uno, y de repente la Tec cambió. El punto de apoyo de Uchiha en Konoha es no caer, y el mayor apoyo es Sharingan. Si el miembro del clan externo también puede usar Sharingan, ¿puede el clan Uchiha conservar su estatus trascendente? Hipnosis, Replicación, Genjutsu. Las funciones de Sharingan están perfectamente presentadas en Kakashi. Aunque es solo un manga, una vez que todos en Konoha tienen esta idea, entonces el clan Uchiha es realmente peligroso. Líder del clan, hay un pequeño demonio. En este momento, alguien se acercó apresuradamente. Uchiha Yuanai miró hacia arriba, y era el padre de Uchiha Ling, Uchiha Enso. Vio el álbum de fotos en la mano de los líderes del clan, se quedó atónito por un momento y luego se tocó la cabeza y dijo. Líder del clan, ¿te han entendido? Hay alguien que no conoces, que hizo un viaje especial. Lo envíe aquí. Uchiha Yuanai dijo con calma. Bajemos y convoquemos una reunión de emergencia. ¿Sí? Uchiha Enso vete de inmediato. No pasó mucho tiempo para que todos los ancianos y funcionarios importantes de Uchiha se reunieran. Debido a la hostilidad hacia el clan Kurama, las personas en Uchiha que han estado en contacto con el manga pueden contarse con los dedos. Esta abrumadora mayoría de ancianos y honin nunca lo han visto. Uchiha Yuanai publicó algunas páginas que acababan de imprimirse y luego se sentó en el asiento principal sin hablar. En un momento. Este pequeño demonio es demasiado descarado, atrévete a incluir a nuestro clan Uchiha en la historia. Líder del clan, esto es insultos. El ocaje debe ser severamente castigado, de lo contrario nuestros clanes perderán la cara. Durante un tiempo, la sala de reuniones fue muy ruidosa. Uchiha Yuanai cerró los ojos y no dijo nada. Poco a poco, mucha gente se fue calmando. En este momento, Uchiha Enso vaciló y preguntó. Líder del clan, ¿es esto, realmente solo una pequeña historia de especulación de demonios? ¿Qué opinas? No se siente como una especulación, ese pequeño demonio parece ser la disciplina de danzo. Uchiha Yuanai escuchó a sentir y se puso de pie. Después de una semana de escáneo, todos se calmaron rápidamente. Luego continuó. Esto probablemente sea de danzo para investigar, y también es una advertencia. Los plebeyos son estúpidos. Sí, si la mayoría de la gente siente que Uchiha puede ser reemplazado, incluso si danzo lo hace, no causará mucha conmoción u oposición. Un anciano no ha comenzado a hablar en este momento. Uchiha tiene el privilegio de los guardias, pero también está separado del público de Konoha. Por supuesto, miran con desprecio a los plebeyos y los desprecian. Si danzo nos amenaza con esto, podemos unir fuerzas con Yuga. Después de pensar un rato, a un anciano se le ocurrió un plan, confiando también en el clan do Jutsu-shyuga. Enfrentando problemas. Anciano, el clan Yuga no unirá fuerzas. Uchiha Yuanai suspiró enojado y dijo. Tienen Branch House, y... Uchiha es mucho mejor que Yuga-clan. Mientras Konoha no pierda la cabeza, no actuará en el clan Yuga. En cambio, quiere proteger el poder del clan Yuga y pesar al clan Uchiha. En ese caso, ¿por qué debería preocuparse el clan Yuga? Sin embargo, entre las personas presentes, hay demasiadas personas que odian a Konoha y Danzo. Solo puede estar tranquilo y no puede decir nada sobre este comentario. Yuan, te presentas para enseñarle a ese pequeño demonio, para sondear la reacción de Danzo. Dijo un anciano. Sí, sí, debe ser un permiso. Primero sondear, luego mirar hacia el otro lado. No es demasiado tarde para el siguiente paso. Su decisión es. Mucha gente estuvo de acuerdo, y los demás lo pensaron por un momento, y sintieron que no había nada en hacerlo. A lo sumo, fueron regañados, por lo que asintieron con la cabeza. Uchiha Yuanai miró a su alrededor durante una semana y suspiró y dijo. Solo hazlo. El arrogante y arrogante Uchiha. Sin embargo, el sistema de reunión de clanes distorsionado después de la rebelión de Madara está destinado a no ser el del líder del clan. Kyou, sería bueno si no murieras. Si su hermano menor no muriera, tal vez las cosas serían completamente diferentes. Segundo día. Akabane iba a acostarse un rato, pero un crujido apareció en la ventana temprano en la mañana, y una silueta saltó desde la ventana. ¿Quién, eh? Soy Kao. Estaba un poco confundido al principio, pero en el momento en que sus ojos se abrieron, inmediatamente se sentó y cubrió su cuerpo con una colcha. Oye, 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 todo el mundo es tan familiar, no hay necesidad de burlarse de nada. Tsunade miró hacia la cama, una sonrisa apareció en su rostro y luego agitó la mano débilmente a modo de saludo. ¿Por qué viniste aquí por la mañana? Además, mi casa tiene una puerta, ¿entiendes? Akabane estaba un poco enojado. La mañana es un buen momento para dormir, porque giró la ventana, ahora se ha ido. H.M.P.H., acabo de ver tu última trama, eres demasiado audaz, así que arregla los ojos del clan Uchiha, empuja con cuidado la canasta grande. Tsunade dijo a la antigua. Bueno, es solo un manga, y si puedes salir, quiero cambiarme de ropa. Akabane agitó su mano y dijo débilmente. No importa, somos compañeros que hemos confiado la vida y la muerte. Tsunade dijo con una sonrisa. Olvídalo, no puedo hacer nada contigo. Suspiró, agarró la ropa y comenzó a cambiarse, tengo que ir a la tienda de manga más tarde, ¿tienes otras es algo? Está bien, pero tengo curiosidad, ¿sabes qué pasará si ya haces esto? ¿Y luego? En unos segundos, Akabane se ha diseñado. No le importa su rostro, contando el tiempo, la gente de Uchiha debería recibir la noticia. ¿Sabes que Uchiha vendrá a molestarte, quieres salir? Sí, yo tampoco para jugar. Akabane dijo con calma. Aunque no sé qué hará Danzo, ya que estuvo de acuerdo, definitivamente advertirá a la gente de Uchiha. Si Uchiha viene solo uno o dos, significa que Uchiha admite que será solo una pequeña pelea y que no hay ningún riesgo.com existe Min Naruto's World capítulo 68. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. En este caso, también quiero ver la emoción. Tsunade continuó hablando, completamente inconsciente de los ojos de Akabane. Unos segundos después, Akabane bajó la cabeza. Quiero lavarme, ¿puedes dejar paso? U, te esperaré afuera. P. Tsunade terminó de hablar, abrió la ventana y salió silenciosamente. Wai, el hábito de trepar ventanas parece haber comenzado con ella. Akabane suspiró débilmente y luego se levantó en silencio para lavarse. Después de mucho tiempo, terminó de lavarse y dejó Clan Land para ir a la tienda de manga. Cuando llegó con Tsunade, varias personas que compraron libros abandonaron la tienda de manga una tras otra. Pero aparentemente la gente del Clan Uchiha aún no ha venido, si no fuera por Tsunade, podría dormir un poco más. ¿De qué te quejas, no es? Kurama Akabane, finalmente llegaste. ¿Eh? Al mirar el sonido, Akabane vio a un hombre vestido con ropa en forma de abanico que salía lentamente de la calle de enfrente. Mira el re, al menos Chunin, la clave es que Akabane está familiarizado con este look. Lo pensó por un momento y pensó en quién era él. Fue el padre del último, ¿eso? Pensando en mucho tiempo, todavía no puedo recordar el nombre. Lin es mi hijo. Uchiha Enzo dijo con indiferencia. Si crees que esto me irritará, entonces estás equivocado. No me malinterpretes, solo soy un hobby y un manga pacífico. Akabane sonrió y saludó. Pasatiempo paz. Tsunade tiene cara de habla. Si todavía cree en este tipo de tonterías, es realmente estúpida como Hiraiya. Oh, estoy aquí esta vez, espero que modifiques la mayoría de las tramas de Shinji. Uchiha, no todos pueden insultar. ¿Insulto? Tío, solo dibujando, solo pintando. Akabane dijo con una sonrisa. Entonces tengo que enseñarte. Los ojos de Uchiha Enzo cambiaron instantáneamente. ¿Es solo pintura? Con unas pocas palabras de intercambio, este pequeño demonio se siente confiado y, obviamente, tiene algo de apoyo detrás. El plan de danzo comienza con el manga del pequeño demonio, luego termina con él, y morirá si lucha por su vida. Tiene una intención asesina en su corazón. Akabane, algo está mal. El rostro de Tsunade cambió gradualmente. Incluso si me matas, el manga no se detendrá, y mucho menos la trama. Akabane entrecerró los ojos. Trate de entender. El tomoe de Uchiha Enzo se vuelve hacia los ojos, Sharingan ya está abierto, deja que veas el poder de estos ojos. Oh, ¿en serio? ¿Piensas, por qué hablo tantas tonterías? Akabane se burló. Tsunade todavía es un poco extraño, pero más tarde descubrió que Uchiha Enzo está parado allí en movimiento. ¿En Genjutsu? ¿Cuándo? Cuando Tsunade se sorprendió, vio una silueta dibujada en secreto en la tienda, encogiéndose por el rabillo del ojo. Eres tan insidioso. Ella no pudo evitar quejarse, esto no es un ataque furtivo. Él quiere mi vida, así que mi ataque furtivo no es demasiado, ¿verdad? ¿Tres tomoe? No le dejes ver, se acabó. Akabane tiene un toque de frío y severo en sus ojos, ¿quieres hacerlo? Si lo haces, puedes matarlo por completo aprovechando el ataque de Uchiha Enzo. Termina aquí, Kurama a Akabane. La voz familiar era sin precedentes indiferente, y la silueta que salió lentamente detuvo los pensamientos de Akabane. Tercero Kage, Sarutobi y Uzen. Estallido. El clon de la sombra que estaba al frente desapareció, y Akabane liberó a Genjutsu. Ah, con un grito, Uchiha Enzo se tapó los ojos y una gota de sangre brotó del rabillo del ojo. Es una pena golpear a Genjutsu del pequeño demonio. Pero la fuerza y las intrigas de este niño están más allá de la imaginación, al igual que, el segundo danzo. Romper a la fuerza la sensación de dominio ilusorio, ¿no está mal? Akabane se rió entre dientes ligeramente. La energía espiritual de Uchiha Enzo es muy fuerte, si no fuera por un ataque sorpresa, definitivamente sufriría. Pero el otro lado es Honin y Uchiha, quien dice romper todo Genjutsu, ha avergonzado a Uchiha Enzo. Pequeño demonio, quiero. Uchiha Enzo, no estás a cargo del trabajo de guardia, ven aquí para causar problemas. Sarutobi y Uzen regañó enojado a Tao. Loro Kage. Uchiha Enzo descubrió en este momento que Sarutobi y Uzen está aquí. Se ve pálido y aparece Okage. Ya sea para sondear o realmente querer perecer juntos, no puede continuar. Akabane, vienes aquí. El clon del tercer Kage desapareció, pero esta pelea obviamente no puede continuar. Kurama Akabane, eres el más rápido en parar. Uchiha Enzo dijo a mitad de camino, como si pensara en la batalla en este momento. Si Akabane mata, ¿podrá sobrevivir? Fui obligado a entrar en este campo por un pequeño demonio, ¿qué más puedo decir? Pensando en esto, se contuvo la segunda mitad de la oración y se fue en silencio. Al ver que el otro lado se iba, Tsunade exhaló un suspiro de alivio y dijo en secreto con preocupación. La primera vez que vi a Shifu tan enojado. No habrá ningún evento importante, déjame ir primero. Akabane respondió. Solo dije que Tircage no lo observó en secreto, por lo que no lo creyó. Con la sabiduría de Tircage, siempre que veas la trama y combines las acciones de Danzo y Akabane, los mismos pueden pensar en estos. Por lo tanto, el resultado final aún está bajo control, no muy lejos de las expectativas. No sé, se llamó Tircage, lo que quería decir. Akabane adivinó en secreto que había llegado al final de la residencia Okage inconscientemente, y solo vio un par de ojos cuando levantó la cabeza. Mira hacia abajo desde arriba. Shimura Danzo. Hizo una pausa por un segundo o dos y esperó a que Danzo se diera la vuelta antes de continuar hacia el edificio. Cuando llegué al segundo piso, me encontré con Danzo. No olvides venir a Kla, todavía tienes entrenamiento hoy. Danzo dejó una frase, luego bajó lentamente las escaleras y se fue. Al escuchar estas palabras, Akabane se sintió más aliviado, parece que el tío Danzo llevaba la olla a la espalda como estaba acordado. Don don don. Adelante. Golpea suavemente la puerta, y después de recibir una respuesta, Akabane empuja y se inclina levemente ante Sarutobi Iruzen. Kurama Akabane, ¿por qué haces esto? Sarutobi Iruzen refrán frío y severo. Loro Kage, Uchiha es demasiado arrogante y se ha olvidado de Konoha y del plebeyo. Casi se han convertido en otra aldea ninja de Konoha. Frente a Tircage, Akabane no se atreve a decir nada a Perfuntori. Aún así, no deberías hacer esto. Has destruido la paz de la aldea. Sarutobi Iruzen se puso de pie emocionado y dijo enojado. Akabane no habló. Danzo y Tircage deben tener una disputa, por lo que no responder esta vez es la mejor respuesta. Debes detener el manga, esta trama necesita ser modificada. Sarutobi Iruzen dijo después de un momento de silencio. Loro Kage, las semillas de la sospecha han sido plantadas. Además, ni siquiera pinté nada, excepto que Sharingan apareció en el clan de afuera. ¿No es suficiente? ¿Crees que forzara Uchiha a girar? Después de una pelea, Tircage se sentó en una silla con decepción en sus ojos. Después de un rato, Tircage continuó. Este asunto debe resolverse. No importa qué método se use, es mejor si se puede cambiar la trama. De lo contrario, la capacidad del miembro del clan para usar Sharingan debe restringirse. Entonces necesito más información, o, ¿me das algún consejo? Akabane jeje dijo con una sonrisa. Tircage miró a Akabane, después de un largo tiempo sin hablar, dijo. Puedes explicar que si el miembro del clan usa Sharingan, la habilidad se reducirá enormemente y la dificultad de evolución es docenas de veces mayor que la del clan Uchiha. Comic System in Naruto's World capítulo 69. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Líder del clan, el tercer Kage ha intervenido. Uchiha Enzo regresó sin mencionar haber sido un complot en contra de Akabane, casi experimentando vida o muerte. Eso es bueno. Uchiha Yuanai se relajó y relajó, Tircage intervino y dijo que Konoha no era tan extremo. Todo esto fue solo el comportamiento de Danzo. Pero no podemos olvidarlo, de lo contrario el prestigio de nuestro clan desaparecerá. Uchiha Enzo dijo solemnemente. Por supuesto, tenemos que amenazar al clan Kurama y contactar al tercer Kage al mismo tiempo, lo que implica que él se presentará para resolver el conflicto. Mientras el pequeño demonio no sea estúpido, bajará los escalones. Dijo Uchiha Yuanai. Pero la gente de Danzo es intolerablemente intimidante, si un día incluso el Okage. Uchiha Enzo estaba indignado, pero Uchiha Yuanai levantó la mano y le impidió continuar. Seguir. Ninguno de los dos habló. Después de un momento de silencio, Uchiha Yuanai continuó. Dejando Konoha, ¿a dónde podemos ir? ¿Crees que aparece este manga y otras personas nos están mirando? Esta. No hay un segundo Uchiha Madara. Dejamos Konoha para ser el próximo clan Uzumaki. Uchiha Yuanai dijo con indiferencia. ¿Clan Uzumaki? Tircage trajo 10 niños de Land of Whirlpools. Les pedí que lo revisaran. Ahora el clan Uzumaki se enfrenta al exterminio del clan. Desastre. Suspiró cuando dijo esto, y su tono se volvió más pesado. ¿Qué, exterminar el desastre del clan? ¿Qué está pasando? Uchiha Enzo se sorprendió al agregar algo más. La relación entre Uzumaki clan y Konoha es excelente, y la fuerza es igualmente fuerte. Este tipo de rostros de clanes es difícil creer lo difícil que es pensar en ello. Sin embargo. Cuando Yuanai habló sobre la información que había aprendido, lo entendió. Un hombre inocente que atesora un anillo de Jade se convierte en un crimen. No importa si el manga aparece o no, el resto de Ninja Village quiere obtener Sharingan. Este problema no tiene nada que ver con el manga, pero las pinturas de Akabane están directamente expuestas. Suspiró y su mente está aún más confundida. Pero en este momento, Uchiha Yuanai de repente sonrió y dijo. De hecho, este asunto puede convertirse en algo bueno. Le pedimos a Kurama a Akabane que escribiera en serio el daño y el defecto del trasplante de Sharingan. Barra P. ¿Significa esto, que todos comprendan que el costo de obtener Sharingan es mucho mayor que el beneficio? Uchiha Enzo luciendo pensativo. Sí, Yakugan de Branch House tiene un pájaro enjaulado. Es útil robarlo. En cambio, provoca una conmoción. Uchiha Yuanai no pudo evitar reír cuando dijo esto. Podemos decirle a otros nuestro pájaro enjaulado a través de esta ola de propaganda. El manga puede ser una herramienta para tu propio beneficio si juegas bien. Quiero conocer a ese pequeño demonio Yadanzo. Al salir de la residencia Okage, Akabane todavía recuerda la conversación de hace un momento. No hay duda de que Tirkage tiene un conocimiento suficientemente profundo de Sharingan, por lo que puede decir eso. Escuche el significado de Tirkage, y dentro de unos días como máximo, habrá un acuerdo. Akabane caminó por la calle aburrido. A partir de ese Kondage, Okage ha apoyado a Uchiha de varias maneras, y después del ataque de 9 colas en el futuro, ha comenzado a destruir a Uchiha. Se puede decir que la familia Okage nunca ha confiado en ellos, y Akabane simplemente sigue la corriente. Por supuesto. Estar en la cúspide de la tormenta siempre requiere un precio determinado. La ventaja de esto es que Uchiha Clan también presta atención al manga y cosecha muchos puntos. Por otro lado, la voluntad de Danzo de retener el bote significa que está movido. Si se embarca en esta investigación, Akabane también puede darle el Sharingan en el futuro. Pero no suficiente. La mente de Akabane se volvió bruscamente, pensando en otra pregunta. ¿El próximo complot de secta extinguido, debería modificarlo o posponerlo? Jugando con un Sharingan extranjero, el Clan Uchiha saltó de sus pies, y una vez que salió el complot de la secta de extinción, me temo que Uchiha incluso explotaría. Mientras pensaba, caminó hacia Danzo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Lord Danzo tiene una orden, el entrenamiento se canceló hoy, por favor vaya a esta posición. ¿El ninja del equipo raíz? Akabane tomó el pergamino y la raíz desapareció rápidamente. Abra el pergamino, se muestra una serie de palabras en código en él, y él reflexiona sobre la palabra en código Forest of the Hat, el campo de práctica número 32. ¿Qué quieres decir? ¿Es posible que Danzo esté molesto y deba entrenarlo para vengarse? Impolible, esto es demasiado ingenuo, eso es, Uchiha. Akabane respiró hondo. Danzo puede cancelar temporalmente el viaje y aceptar estar en un lugar remoto como Forest of the Hat. Esta puede ser la única razón. Pero en caso de que sea una trampa. Se reflexiona y crea un clon de sombra. Gracias por tu arduo trabajo, haz un viaje por mí. Bosque de la Muerte, hay peligros en todas partes, y mucho menos la actitud poco clara del clan Uchiha ahora. Solo ve así, sin duda, con la cabeza apoyada en la cintura de Danzo. Si no hay peligro, un clon de sombra es suficiente para hacerlo por ti. Naciones Unidas. Clones respondió y rápidamente se dirigió al campo de práctica 32 del Bosque de la Muerte. Bosque de la Muerte, Danzo estaba en el medio, esperando en silencio. Lord Danzo, mucho tiempo sin vernos. Uchiha Yuanai apareció, ¿qué pasa con el pequeño demonio? Todavía no. Barra P. Danzo dijo a la ligera. ¿De qué quieres hablar cuando me preguntas? ¿De qué más puedo hablar, el trabajo de ese pequeño demonio, estamos muy interesados en Uchiha? Uchiha Yuanai dijo con una leve sonrisa. En. Danzo frunció ligeramente el ceño, algunos no entienden lo que quiere decir. No es nada, espera a que llegue el pequeño demonio. Estaba apoyado contra el árbol. No mucho después, los dos miraron en la misma dirección al mismo tiempo. Próximo. Shusa. El sonido de las hojas balanceándose, al segundo siguiente una silueta saltó rápidamente del árbol y cayó entre los dos. Dos señores, llegó tarde. Akabane los miró a los dos, la superficie era indiferente, pero su corazón estaba un poco confundido. Uchiha en realidad se encontró con Danzo directamente en lugar de buscar al tercer Kage, lo cual es sorprendente. Está bien, déjame presentarme primero. Mi nombre es Uchiha Yuanai. Soy el líder del clan del clan Uchiha. Yuanai sonrió levemente y no tomó ninguna medida radical. Hola, soy Kurama Akabane. Incluso si es oponente por el momento, la cortesía sigue siendo la misma. Akabane se inclinó levemente. Prestó atención a la expresión de Danzo. Evidentemente, esta maestra también recibió la noticia de la cita de forma temporal. Ya que todos están aquí, entonces solo hablaré de eso. Kurama Akabane, espero que expliques en el manga el costo de que los miembros del clan obtengan el Sharingan. Dijo Uchiha Yuanai. Akabane pensó en su corazón, el otro lado tomó la iniciativa de encontrarlo, solo por esto. Impohible. Fue reflexionado y respondió con la misma retórica. No sé mucho sobre Sharingan. ¿Tiene algún consejo? Sharingan también se llama la representación del ojo del alma, y se decide que Sharingan es formidable. El factor de poder es el poder de los ojos. No conocemos la situación específica del poder de los ojos por el momento, pero lo que es seguro es que es difícil para el miembro del clan generar poder visual incluso si obtiene Sharingan. Uchiha Yuanai dijo. Eso significa. No es solo el ojo, sino también la evolución de la línea de sangre. Está integrado con la línea de sangre Uchiha. Es imposible usar al miembro del clan. Incluso si funciona, Iptinking también es una situación muy especial, y el portador debe haber pagado un precio enorme. Danzo y Yuanai respondieron a cada pregunta y luego guardaron silencio. ¿Quieres que te explique esto en manga? Acaban eluciendo pensativo. Incluso la historia debe seguir cierto sentido común. La adaptación no es aleatoria. Estas edades harán que tu historia sea más perfecta. En cuanto a cómo dibujar, esta es tu libertad. Solo espero que tengas una explicación razonable. Uchiha Yuanai dijo amablemente. Entiendo. Acaban en miró hacia Danzo y finalmente asintió levemente. El objetivo de Uchiha Yuanai aún es reconciliarse, la diferencia es que él elige decir estas edades, deja que Danzo distinga la autenticidad por sí mismo. El segundo okage es muy hostil con Uchiha. Naturalmente, también tiene investigación. Cree que Danzo tiene cierto grado de discriminación. De alguna manera, es cierto. El trasplante de Sharingan no ha tenido éxito hasta ahora. Danzo lo pensó en secreto, y finalmente no dijo nada, acordando tácitamente entre las dos partes. Para Akabane, esto no es solo un acuerdo, sino también una manifestación de buena voluntad. Creo que esta es otra razón por la que Uchiha Yuanai se reunió con Akabane y Danzo. No es imposible que Uchiha hable de estas cosas.com.existe mi Naruto's World capítulo 70. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Dentro del clan, todavía hay algunas cosas, me iré primero. Uchiha Yuanai dijo con una sonrisa. Camina despacio, no lo envíes. La tez de Danzo permanece sin cambios, como si no se hubiera visto afectado por la edad de Sharingan. Yuanai se inclinó levemente y desapareció instantáneamente. Maestro, ¿todavía necesito ir a entrenar? No, desactivemos el clon. Danzo lo miró, enojado Sai. Bueno, solo soy genin, no un tipo grande como tú. Clon escupir. Danzo no quiso prestarle atención y desapareció instantáneamente. El clon de Akabane se libera al mismo tiempo y la memoria vuelve al cuerpo principal. En la calle Konoha, el verdadero cuerpo se desvió de inmediato. Estaba planeando irse a casa a dormir, pero pensando en Tsunade, tuvo que ir a la tienda de manga nuevamente. Mucha gente en la tienda vino a comprar manga, pero Tsunade estaba distraída sentada frente a la puerta, por lo que Akabane ni siquiera se dio cuenta. ¿Aún no te vas? ¿Eh? ¿Has vuelto? Tsunade se levantó e inmediatamente preguntó. ¿Qué tal, qué dijo el maestro? ¿Sí? No se dijo nada, solo déjame parchear. Akabane se sentó y dijo. ¿Parche? Tsunade pensó durante mucho tiempo, pero todavía no entendía lo que significaba este término. Solo agregue a la configuración. Akabane explicó. Cuando se trata de parchear, el libro del lector es indispensable, pero la configuración debe modificarse ligeramente según la situación. Se sentó, dijo sin dudarlo, y comenzó directamente a dibujar el retrato de Kakashi. La configuración de esta página debe agregarse al volumen de mí mismo, por lo que debe producirse tan pronto como sea posible. ¿Kakashi? Tsunade miró, luego se quedó atrás y miró con asombro. Uno, dos minutos después, el retrato en blanco y negro de Kakashi apareció en el papel. Su diadema se movió hacia arriba, revelando el Sharingan a la derecha. Sin embargo. Después de dibujar el retrato, Akabane guardó el papel. Oye, ¿a qué te refieres? Tsunade puede imaginar que hay un gran zetsu blanco vacío debajo, ¿cómo no puede escribirlo en este momento para completar algo? Estoy un poco cansado, regrese y descanse un rato y vuelva a pintar. Akabane dijo y bostezó, te olvidaste, hoy me despertaste muy temprano. Hombre tacaño. Tsunade murmuró con disgusto, no es solo trepar por la ventana por la mañana. No me subiré por la ventana en el futuro. Solo sigue escribiendo. Usted. Tsunade apretó el puño con fuerza, y luego respiró hondo unas cuantas veces, dijo con una mueca de desprecio. Si no trepas por la ventana, no subirás por la ventana, ni siquiera me molesto en gatear. Con esta sentencia, trabajaré horas extras de mala gana. Akabane lo extendió de nuevo y siguió escribiendo. Al principio, fue la simple introducción de Kakashi. Konohaiden Villages Elite Honin, ex miembro de Ambu. ¿Honin de 12 años? Tu entorno es exagerado. Barra P. Tsunade exclamó sorprendido. Honin son solo títulos. Durante la guerra, Honin tuvo una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de promoción. Akabane respondió una oración y continuó escribiendo. A continuación se muestra una serie de datos, ninjutsu 10, taijutsu 9, genjutsu 8. Tsunade al principio no entendió, pero puedes ver que la comprensión clara llega poco después. Se estima que 10 es el punto más alto. Cuanto más altos sean los datos, más fuerte será la fuerza. En cuanto a los elementos anteriores, el ninja llamado Kakashi en el manga es casi completo y no hay ningún defecto. Estaba a punto de decir que cuando estableció el anormal, vio el chakra de datos, 5. 5. Hacer una broma, este chakra es demasiado. Elite Honin, casi todos los expertos de PEAC de la aldea, un chakra ninja solo tiene 5. Es demasiado exagerado. Sin exageración, Sharingan tiene un precio. Akabane continuó escribiendo notas mientras explicaba. La razón principal para escribir este párrafo es parchear a los extranjeros para que usen Sharingan, por lo que la pregunta sobre Kakashi chakra es, naturalmente, la máxima prioridad. Sharingan, también conocido como la representación del ojo del alma, su poder está íntimamente relacionado con la línea de sangre uchiha y la voluntad espiritual. Tsunade lo siguió palabra por palabra, y me sorprendí cuando vi la copia de seguridad. Estos materiales, me temo que la biblioteca de uchiha no fue robada. Debido a que los compañeros de equipo lo donaron voluntariamente, el trasplante de Sharingan tuvo éxito, pero sin la línea de sangre uchiha, tendría que pagar un precio enorme para usar Sharingan. Akabane no escribió eso con demasiada claridad, pero no está claro. Es más fascinante. Tsunade se sumergió en la contemplación y luego preguntó. ¿La condición para que Sharingan se active es voluntaria, y tiene tan poco chakra debido a Sharingan? Casi. Akabane finalmente escribió una línea de notas, gracias al clan uchiha por su ayuda con la información de Sharingan. El clan uchiha te dijo esta información. Tsunade estaba estupefacto y difícil de creer. Sí, el líder del clan de uchiha lo dijo él mismo. Akabane se rió, sin explicarlo en detalle. Recién tengo el recuerdo del clon, él mismo es increíble, pero es el caso. Puso esta página en la mesa de dibujo, esperó a que se secara y se la entregó directamente a Tsunade. ¿Qué estás haciendo por mí? Tsunade se sorprendió. El clan Senju está familiarizado con Izumi y Amano, por favor mándamelo y dile que se adjuntará a la última página. Akabane dijo con calma. Tsunade quería vomitar sangre después de escucharlo, no importaba si estaba de acuerdo o no, el pedazo de papel caería en sus manos al final. Se sienta en una silla, el trozo de papel cuelga en su mano. Oye, tómalo. Tú. Hum, te lo entregaré, pero estoy fijo en tu ventana. Tsunade se apoderó de la página de perfil de Kakashi y dijo que se escabulló. Mi casa tiene una puerta. Akabane habla muy bien, ¿puedo retractarme de lo que prometí? ¿Puedes levantarte cuando entres por la puerta? No me importa. Me voy. Tsunade agitó su mano y la ignoró. Ella no admitió que ayer tuvo insomnio, así que se levantó temprano y giró la ventana para ver quién estaba en su habitación. Olvídalo, depende de ti, tengo que volver para ponerme al día. Si la persuasión falla, Akabane solo puede darse por vencido. De todos modos, no es nada en el peor de los casos. Aunque Tsunade siente vergüenza cada vez que entra por la ventana, al igual que la ropa de mujer, la vergüenza de esto desaparece después de mucho tiempo. Tsunade usó body flicker jutsu y rápidamente desapareció de su vista. Akabane estaba planeando irse a casa y realmente irse a dormir, pero cuando se dio la vuelta, de repente pensó. La dirección en la que corre Tsunade no es el clan Senju, ¿verdad? Esa dirección es la fábrica, ¿este tonto quiere ayudarme a entregarlo? Se quedó un rato, no necesitaba ser así. De alguna manera Akabane me siento un poco arrepentido, debería haber hecho un viaje solo. Joven maestro, vas a regresar. Preguntó Kurama y un lan con algo de pesar. ¿Qué pasa? Akabane echó un vistazo y descubrió que venía mucha gente. Tienen un manga en la mano. Cuando se llama a Akabane para que se detenga, una persona comienza a hablar y pregunta. Akabane Lord, a mi hijo le gusta mucho tu manga. ¿Puedes dibujar un póster? Estoy dispuesto a dar dinero. Es solo una persona común, no un ninja. Cienta el snow es una cantidad pequeña para él. Akabane miró más de cerca. Hay mucha gente como él. Debido a que son personas comunes, no se atreven a preguntar. Está bien, pero no importa cual sea el dinero, solo dibujo 10, y cada vez que se actualice el manga, seleccionaré 10 carteles gratuitos. Comic System in Naruto's World capítulo 71. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. 10. Todos se miran, algunos latidos y vacilaciones, hay 20, 30 personas, solo 10 pueden ser tu turno. No se preocupe, elegiré al azar, por supuesto, este caballero definitivamente obtendrá uno hoy. Akabane señaló al hombre que empezó a hablar primero. Y luego siéntate. ¿Qué debo pintar? Lo pensó un rato y simplemente pintó algo que no había pintado antes, solo para practicar sus manos. El primero se completará pronto. Vamos, aquí tienes. Akabane le dio la imagen completa al hombre que comenzó a hablar antes. Después de echar un vistazo, vaciló, y después de unos segundos no pudo evitar preguntar. ¿Este también es un personaje del manga? No es una biografía niña, es el nuevo personaje de manga que planeó dibujar. Su nombre es Monkey Deluffy. Akabane respondió. ¿Monkey Deluffy? ¿Qué nombre tan extraño, y el estilo de la pintura es tan malo? Siempre piensa que el estilo de pintar es muy extraño, pero piensa en gratis. Olvídalo, está bien. Pronto, la segunda y tercera imágenes. Es difícil para todos aceptar un estilo de pintura completamente diferente. Se puede pensar en personas que obtienen carteles de forma gratuita. Todavía feliz. Bueno, la próxima ola de carteles se incluye al azar en el manga, todos pueden tener suerte. Akabane se estiró. Sin carteles, los habitantes de los alrededores se dispersaron rápidamente. Joven maestro, ¿realmente vas a tener un nuevo manga? Solo calienta. Trabajar horas extras es lo suficientemente cansado. Recientemente Akabane no tiene plan para dibujar un nuevo manga, los canales de venta aún no se han desplegado, y si tienes ese tiempo libre para dibujar One Piece, es mejor tener más ocaje. Precalentando estos, realmente no entiende. Sin embargo, este periodo de tiempo se lleva bien, piensa que Akabane probablemente sea imposible. Próximamente se lanzará un nuevo manga. Bueno, un Leyo Unmaster tiene un gran avance y puede mantener dos trabajos de Shadow Clone al mismo tiempo. Akabane regresó a casa con sus herramientas y vio a Kurama Qianming vendando a la pequeña Loli en la casa. Volví. ¿Por qué está lastimado? No hay un evento importante. Akabane vio la herida y la sangre, se acercó y la recogió sobre la mesa de Gaza. Aún no es tu padre. Le enseñé a mi hijo a usar kunai, pero Kingyue se rascó accidentalmente con una espada. Saki asomó la cabeza fuera de la cocina, molesto. Dijo. Le pedí a mi tío que enseñara. La pequeña Loli ha aceptado inicialmente la identidad de la familia y la familia actual. Al ver que Kurama Qianming estaba siendo entrenado, inmediatamente comenzó a hablar y dijo. Oh, no tengo cuidado esta vez, prestaré atención la próxima vez. ¿Y la próxima vez? Kurama Saki lo miró fijamente, escupir ira da miedo. No me atreveré más. Kurama Qianming admite con decisión, y Vortex Kingyue entrecierra los ojos con una sonrisa. Las dos parejas se miran, secretamente relajadas. Al ver esta escena, Akabane se rió levemente. Después de eso, miró hacia el panel translúcido, sus ojos de repente se sorprendieron. El precio total del físico de Vórtice se redujo en un punto. Esta es una prueba suficiente de que la sangre del clan Uzumaki puede reducir el precio. Pero, una tras otra prueba, descubrió que la capacidad sensorial se redujo en un punto. ¿Por qué el Vórtice Kingyue tiene sentido? Akabane suspiró en secreto y volvió a poner la gasa. Incluso si se drena la sangre del Vórtice Kingyue, me temo que no caerá demasiados puntos. Si puede obtener la sangre de Uzumaki Mito, es posible que pueda reducir significativamente muchos puntos. Después de todo, la fuerza y el nivel de desarrollo físico de Uzumaki Mito son los más fuertes del clan Uzumaki, y su valor real no es comparable al del Vórtice Kingyue. Sin embargo, es mejor pensar en los puntos como una forma rentable de hacerla. Ahora tengo más de 400 puntos a la mano, y puedo obtener algunos puntos a continuación, además el cuarto libro definitivamente compensará mil por uno. Akabane dejó la herramienta a un lado, luego se sentó en la mesa y reflexionó. Las manos de la pequeña Loli están vendadas y ahora está leyendo tranquilamente el segundo volumen. Después de llegar a Konoha, está más interesada en el manga. Al igual que ella, hay niños que viven en Senju Clan. Estos niños con el apellido de Vórtice ahora pertenecen a las pocas familias que quedan en el clan Senju, pero todas las tardes se reunirán en el patio de Uzumaki Mito. Por supuesto. No se trata de entrenar ninjutsu o taijutsu, sino un grupo de personas que ven manga juntas. Por ejemplo ahora. Abuela, he terminado de leer el segundo volumen. ¿Vas a leer el tercer volumen hoy? Zenan, has terminado de leer pero muchos niños aún no lo han terminado, así que voy a leer el segundo volumen esta tarde. Uzumaki Mito dijo con suavidad y calma. Pero. ¿Ustedes son un equipo, entendido? En una palabra, el Vórtice de Zenan retuvo las palabras detrás. Después de eso, se publicó el libro de manga y todos empezaron a ver el manga en silencio. Después de mirar durante mucho tiempo, uno de los niños preguntó. Suegra, ¿por qué Sakura está tan bien, pero es peor que Naruto en la batalla? Sí, Naruto al menos lo intentó, pero siguió. Alguien empezó, y los demás no pudieron evitar quejarse de sus puntos de vista sobre la trama. Su capacidad de control y su teoría son buenas, pero no luchó contra la fuerza de voluntad. Ni siquiera sabía por qué luchaba. Uzumaki Mito explicó a la ligera. Luchar contra la fuerza de voluntad. Un grupo de niños no entiende qué es esto. Todos miraron hacia Uzumaki Mito, esperando que pudiera responder. La gente siempre tiene objetivos en la lucha. Por ejemplo, todos en Eden Whirlpool's Village están luchando por miembros del clan para el país. Dijo Uzumaki Mito. Maldita sea, ¿Sakura no tiene objetivos para la batalla? Alguien parece pensativo. Sí, probablemente solo ve al niño en sus ojos. Uzumaki Mito suspiró. Aunque este es un manga, es así. Los escenarios existen en ninja, y no son raros. Entonces eso significa, ¿Y tú, abuela? ¿Ve? Uzumaki Mito se sentó en una silla con nostalgia en su rostro el color. Si existe esta oportunidad, puede ser el clan Uzumaki, el clan Senjuo Konoha. Pero sabe que puede ser demasiado pequeño. Como Hinchuriki de 9 colas, su fuerza es muy fuerte, pero también debido a que la fuerza es demasiado fuerte, una vez que se vaya, sufrirá la atención de otras aldeas ninja. Niños, tienen que volverse más fuertes, pero al mismo tiempo tienen que entender por qué pelean. Uzumaki Mito dijo resueltamente, no dejes que las cosas negativas me afecten. El físico del clan Uzumaki sin lugar a dudas, y los 10 hijos de Konoha deben seleccionarse con mucho cuidado. Estos niños definitivamente se convertirán en ninjas en el futuro, pero el clan Uzumaki. Ella está muy triste en su corazón y quiere que el clan Uzumaki se encuentre con eventos inesperados. ¿Cuántos de estos niños vivirán a la sombra del odio? La familia guardiana. Conviértete en un experto. Quiero ser como Naruto, convertirme en Okage. Idiota, pertenecemos al clan Uzumaki. Todos se pelearon de nuevo, todos hablaron a la vez, Uzumaki Mito se tapó la boca y sonrió, sonrió, y la tristeza de mi corazón se desvaneció. Está bien, todos han terminado de leer el segundo libro, ahora pueden leer el tercer libro. Comic System in Naruto's World capítulo 72. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Ven aquí por la noche. ¿Son tan eficientes esta vez? Sí. Tsunade tomó la hoja de papel y colgó orgullosamente con. No lo sacudas, este también es para ti. Akabane suspiró y sacó una foto de su bolsillo. ¿Qué? ¡Woo! Tsunade se sorprendió al cubrirse la boca, y después de un tiempo recuperó rápidamente la calma. Esta es una pintura de personaje, que es exactamente lo que Tsunade es en la apariencia de la imagen. No es nada, solo la imagen de un personaje. Akabane se encogió de hombros, después de una pausa, le agradeció sinceramente, Sinceramente, gracias por enviarme esa página. Es un asunto trivial. Quiero ejercitar Taijutsu de todos modos. Tsunade guardó el retrato felizmente. Eres tan diligente, quiero seguir así y trabajar duro. Akabane saca la herramienta. El quinto libro todavía está a medio camino. Izumi Yamano lo entregó hoy, y tiene que terminar el resto hoy. Está bien, finalmente trabajaste duro, cuando no lo dije. Es Shadow Clone de nuevo. Tsunade habla mucho, no debería esperarlo. Sin embargo, en el siguiente segundo, vio que Akabane había sacado un conjunto de herramientas ella misma. ¿Crees que voy a ser perezoso? Haciendo una broma, ¿te lo haré tan fácil de adivinar? Akabane, jeje, sonrió, y después de reflexionar un rato, comenzó a pintar. Está bien, entonces voy a empezar a entrenar también. Tsunade se llenó instantáneamente de poder. Incluso este tipo de holgazán ha comenzado a trabajar duro, ¿qué razón tienes para salar? Pero deliberadamente corrió lejos, y ahora todavía no puede dominar perfectamente la fuerza de cada golpe. Estallido. Hay una voz, Akabane hizo una pausa. El movimiento es mucho más pequeño y el control de Tsunade ha mejorado muy rápidamente. Pero también, ¿cómo podría ser posible perfeccionar el sistema médico sin este tipo de control y convertirse en el médico ninja número uno del mundo? Akabane suspiró un rato y luego rápidamente comenzó a pintar. Es casi de noche. Joven maestro, el equipo del señor Yamano se ha llegado y él ha impreso el manga. Entendido, vas al clan. Llama a alguien, haz arreglos para poner el manga en los estantes, y yo me encargaré de la promoción. Akabane había escuchado a Tsunade envejecer antes, así que no es sorprendente. Kurama Iunlan respondió, y luego miró a Akabane con sospecha, siempre sintiendo, algo parecía estar mal. Caminó y reflexionó. ¿Qué ocurre? No importa cómo pienses, parece un poco incorrecto. Por cierto, el joven maestro ha trabajado tan duro. No está bien. Kurama Iunlan reaccionó en el pasado, el joven maestro solo dejaba que Shadow Clone hiciera el trabajo y se quedaba allí solo tranquilamente. Pero hoy pintó el manga él mismo. Además de pintar carteles, esta fue la primera vez que lo vio. Tsunade, el señor Yamano está aquí, voy a recibir una visita, así que no te acompañaré. Desbloquea el clon y guarda el manuscrito, Akabane todavía está trabajando duro hacia la distante ladera, gritó Tsunade. Está bien, yo también he terminado. Tsunade se detuvo de inmediato y luego comenzó a lidiar con una escena personal. Voy a compilar el quinto volumen y dar un paso adelante. Bien. Punto punto punto. Akabane se apresuró a regresar a casa, sacó el dibujo anterior y lo compiló con el dibujado esta vez. Cuando llegué a la tienda de manga, el diseño y los números de página ya estaban marcados. Frente a la puerta, un grupo de personas están ocupadas en un frenesí. Incluso el director de la fábrica, Shange Kuanon, estaba tan ocupado que personalmente ayudó a descargar la mercancía. Señor Yamano, gracias a usted y a los trabajadores por apresurarse a hacer este lote de manga. Akabane dio un paso adelante y se inclinó para agradecerle. Solo un día antes y después, el cuarto volumen ha sido publicado, lo que demuestra la alta eficiencia de estas personas. Este es el crédito de Daimyo su majestad. Izumi Yamano se rió y luego le explicó a Akabane. Daimyo, su majestad, no sabía dónde me enteré de usted. Movilice mucha mano de obra, déjeme expandir la producción. Daimyo también conoce mi manga. Los ojos de Akabane brillaron. Sí, dijo su majestad Daimyo, su manga es una nueva industria cultural y debe ser fomentada. Yanye Kuanon sonrió alegremente, en su tono de voz. Con un poco de gratitud, gracias a su cooperación, se ha actualizado el equipo del departamento de producción de impresión de nuestra fábrica. Eso está muy bien, entremos y hablemos de ello. La noticia hizo que el corazón de Akabane se agitara. Tomó a Shanye Kuanon y entró en la casa. Aunque las imágenes de los dos no son buenas debido a la edad, Shanye Kuanon no pensó que fuera demasiado extraño y lo siguió hasta la casa para discutir en detalle. Señor Yamano, ¿ha preguntado por la caravana? Akabane se sentó nerviosamente. Las dos caravanas han acordado cooperar y una quiere venderlas una o dos veces para observación. ¿Tres caravanas? Me quedé atónito, y luego, disculpándome, el tiempo es demasiado corto. Solo hay cuatro caravanas pasando, así que... No, me sorprendió tanto que pudieras encontrarlo todo a la vez. Tres caravanas. Akabane fue sinceramente admirado, ¿puedo preguntar dónde están las tres caravanas responsables de las transacciones? Un equipo va a Land of Snow, uno va a Land of Rivers, lo que significa que la observación suele ir a Land of Iron. Shanye Kuanon respondió. A excepción de Land of Rivers, estos son países relativamente estables. Akabane luciendo pensativo. Ah, de hecho, Land of Rivers también es bastante pacífica. Hasta aquí. Land of Rivers se encuentra en Land of Rivers y Land of Wind es la zona de amortiguamiento entre los dos países. En esta etapa, no hay guerra entre el viento y el fuego. Land of Rivers puede estar en paz. Sin embargo, cuando la guerra comience de nuevo. Pero en este momento no está nada mal. Entonces, gracias, señor Yamano, el quinto volumen también le preocupa, y en un tiempo, puedo pedirle que imprima otro manga nuevo. Akabane hizo una reverencia y les agradeció, y luego sacó el álbum preparado. Otro tipo de manga, estás ocupado. Shanye Kuanon dijo sorprendida. No hay problema, el otro es un trabajo experimental. Después de que este se estabilice, envíelo a ver los mercados de otros países. La cultura regional de Naruto es demasiado obvia, y los otros países son muy buenos. Difícil de aceptar. Por supuesto. Tampoco está seguro de si Shanpiece será aceptado en el extranjero. En este caso, puedes enviar a alguien a la fábrica cuando lo necesites. Por cierto, la próxima vez puedes entregar la ficha de Lady Mito a un miembro del clan y la gente de nuestra fábrica la reconocerá. P. Shanye Kuanon lo recordó de repente, y algunos lo lamentaron. Muchas gracias, entonces. Akabane se levantó, tomó un periódico de Zandai en la parte de atrás y lo cubrió con una tela cautelosa y solemne. Yung-Lang, mañana pondrás esto en la puerta, y luego irás a la calle a tirar de una pancarta. Preguntó Akabane. Sí, joven maestro. Pero ¿cuál es el estandarte? Kurama Yung-Lang lo tomó y silenciosamente miró a través de la tela. Parece un cartel. Para el banner, no tuve tiempo de hacerlo. Dejarás que alguien lo haga mañana. El texto simplemente dirá que nuestro manga ha sido actualizado, lo cual es interesante. Clientes que han venido a comprarlo. Dijo Akabane, tomando un quinto libro de manga a mano y recortando una imagen delgada en él. Después de un tiempo, las diez pinturas se recortaron al azar en el libro de manga.com.existe Minnarutosworld capítulo 73. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Para escribir pancartas, Akabane parece ser un método de propaganda muy simple. Sin embargo, el segundo día vio las pancartas colgadas en la calle. El manga ha sido actualizado e interesado de clientes y amigos vienen a comprar. Akabane estuvo bajo el estandarte durante mucho tiempo. Esto copió directamente la segunda mitad de su oración sin cambiarla en absoluto. ¿Es tan real? Caminó hacia la tienda de manga con una cara oscura, y sus ojos se abrieron debido a la escena frente a él, la tienda estaba sorprendentemente llena. ¡Qué lema de basura! Akabane se quedó en silencio por un momento, sintiendo que Ike estaba insultado. Solo puedo decir que hay muy pocos anuncios mundiales. Suspiró levemente, luego salió de la tienda y observó con atención. Bueno, ¿eso es todo? Una ola de fluctuación de chakra atrajo su atención. Akabane miró hacia arriba. Las fluctuaciones se originaron en un niño con una túnica blanca. Se quedó allí en silencio, un poco diferente de los alrededores. ¿Clan y Uga? Su tez cambió y se intensificó de repente. Antes de palmear el hombro del otro lado, el niño giró la cabeza primero. Oye oye oye, ¿quieres hacer trampa para agarrar el póster? Akabane dijo alegremente. Se olvidó de que el mundo ninja quiere hacer trampa, simplemente hay demasiadas formas. El niño del clan y Uga estaba un poco avergonzado, pero después de pensarlo por un momento, susurró. No tienes reglas. Yo estípulo ahora, no. P. Akabane dijo, ve a la puerta para tomar un bolígrafo y escribir algunas palabras, y agrega una oración como la interpretación final de esta actividad pertenece a la tienda en la última columna. El chico del clan y Uga bajó la cabeza con frustración y murmuró con disgusto. Sin embargo, basándose en su memoria, eligió un libro con manga. ¿No puedo usar la habilidad niña? Mi suerte siempre es buena. Puedo obtener un manga con un póster sin mi habilidad. En este momento, escuchó una voz. Tsunade, olvídalo. Durante tu niñez, ¿en qué momento ganaste una apuesta por la suerte? Tsunade y Jiraiya. Akabane volvió la cabeza y vio a Jiraiya volando con un puñetazo. He ganado dos veces. Tsunade estaba de mal humor, luego sacudió ligeramente la cabeza y entró por la puerta de la tienda de manga. Tsunade, creo. Akabane es un poco peluda. Esto también es una apuesta de suerte, en caso de que Tsunade realmente haga una apuesta. HMPH, ¿no crees que pueda conseguirlo, verdad? Para los ninjas, sin miras de cerca, no es difícil ver la sutil diferencia en Titne. Pero Tsunade no lo leyó en absoluto, solo eligió una copia. Esta es una verdadera apuesta por la suerte. Akabane está un poco nerviosa, y si realmente lo entiendo... Yoshi, ha pasado mucho tiempo desde que apuesto, debo tener buena suerte esta vez. Tsunade está lleno de motivación, cauteloso y solemne paso página por página. No puedes simplemente darle la vuelta rápidamente. Jiraiya regresó con cansancio y también tomó una copia en la mano. No entiendes la sensación de apostar. Los ojos de Tsunade brillan y vive como un jugador piadoso. Página por página, realmente se siente como darle la vuelta a las cartas. Hasta el final, todavía no hay cartel. Akabane es largo y relajado. Alarmante pero no peligroso. Ja ja ja, tu suerte, seguro, no ganarás el premio. Jiraiya recogió felizmente la copia junto a Tsunade, la volteó y una página de carteles se cayó del libro. Wajajaja, la suerte de este señor es muy buena. Estallido. Después de un puñetazo, Tsunade arrojó otros cien dales con enojo. Incluso Jiraiya era mejor que ella. Era insoportable. Cogí otro del estante, pero, todavía nada. Olvídalo Tsunade. Akabane no pudo soportarlo. Al vender la promoción del primer libro, si no fuera por Danzo, no recibiría ninguna recompensa. Demuestra que esta suerte es única. No, todavía quiero comprarlo. ¿Qué suerte tiene este producto? Realmente no tengo ninguna preocupación en absoluto. 10 copias seguidas, ninguna. Jiraiya, por el bien de tu propia vida, te aconsejo que no te rías. Akabane está tirando de Jiraiya Whispered. Aunque se estaba conteniendo con mucha fuerza, no es prudente echar más leña al fuego, especialmente frente a un jugador de ojos rojos. Jiraiya quería provocar un poco, pero sus costillas son inexplicablemente dolorosas. Um, Tsunade, la mala suerte no es tu culpa, la próxima vez. Estallido. Con otro golpe, Tsunade guardó 10 libros de manga, escupiendo la ira. Estos 11 libros son suficientes. Compra uno más y solo podrás regalarlo. Además, este ya ha consumido la mitad de su depósito. Yo, yo quiero consolarte. Dijo Jiraiya enojada, cubriéndose la cabeza. La persona que lo golpea consuela al Fei, y el Fei solo pensará que la estás insultando. Akabane dijo con simpatía. Vida anterior también es un no jefe y siente lo mismo con Tsunade. Jiraiya no entiende el significado de Fei, pero se puede adivinar qué significa mala suerte. Corte. Se sentó en la silla junto a la puerta, y cada uno se ocupó de su propio negocio y comenzó a mirar. Después de un tiempo. Sospecho que ridiculizaste las reservas de chakra de Sakumo. Solo ha sido unas pocas veces para ninjutsu y chakra está agotado. Jiraiya es la voz de Tukao. ¿Cómo podría ser posible que Sakumo no tenga tan poco chakra? Akabane dijo casualmente. Jiraiya es hermosa y linda. Gua, esta hermanita mayor es más hermosa, Akabane Akabane, ¿cómo se llama? Jiraiya Energetic, extremadamente emocionado. Si miras hacia abajo, lo entenderás. Akabane se encogió de hombros. Akabane, descubrí que también eres muy bueno pintando chicas, sí. Ni lo pienses, soy imposible de dibujar ese tipo de cosas aburridas. P. Es necesario decirlo, Akabane sabe lo que significa esta tonta falta, pero afortunadamente Jiraiya carece de raíces, de lo contrario, la gente normal habría adivinado quién pintó esa página. Jiraiya miró atentamente y lo comparó mientras miraba. Después de mucho tiempo, leyó todas las tramas. Ah, estoy enamorado de esta chica. Aunque esa buza quien está muy molesta, todavía se siente tan linda. Akabane piensa, ¿qué le pasa a Jiraiya? Cosa. Originalmente planeé contarle sobre Bai, pero reflexioné, por el momento, no le dije que Bai en la pintura de Kishimoto es en realidad un niño. Aunque es solo una pequeña cantidad de cambio, el sueño debería ser muy refrescante. Jiraiya se sentó, sacó con entusiasmo la mesa de dibujo y comenzó a escribir. Oye, no dibujes ese tipo de cosas irrespetuosas frente a mi tienda. La tez de Akabane cambió. Sin embargo. En este momento, Jiraiya, al igual que Tsunade, quien fue atrapado en el juego, no pudo disuadirlo en absoluto. Escribe y dibuja rápidamente, pero en unos pocos segundos, el contorno se ha delineado aproximadamente en el papel. No me molestes, mi inspiración estalla, mi cerebro está temblando. Jiraiya estaba tan emocionado, el bolígrafo en su mano era sorprendentemente estable, dibujando una tras otra líneas suaves. Solo en las habilidades de pintura, progresó rápidamente. Sin embargo. El contenido de la pintura se ha desarrollado gradualmente en una dirección poco saludable. En ese momento, mucha gente salió de la tienda para mirar. Akabane estaba a punto de detenerse, pero escuchó una tos familiar. Jiraiya, hay un límite para las travesuras. Tercer Kage. Es un momento tan coincidente otra vez. Akabane miró hacia Sarutobi y Ruzen con sospecha. Si había demasiada gente, definitivamente no lo detendría. Comic System in Naruto's World capítulo 74. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en nokage en Baidu para encontrar el último capítulo. Dibuja esto en público también. Aún eres estudiante del tercero Kage. ¡Qué lástima! Al ver la aparición de Sarutobi y Ruzen, los espectadores inmediatamente hicieron todo tipo de ruidos de regaño, como si distinguieran claramente el reino. ¿Qué hay de malo en pintar esto? Esto es arte. Hiraiya se sonrojó, seguido de palabras incomprensibles como belleza natural y arte humano. Hiraiya, no vayas a entrenar todavía. Sí profesor. Frente a Sarutobi y Ruzen, Hiraiya solo pudo guardar las herramientas con frustración. Es bueno tener metas y determinación, pero debe estar en el camino correcto. Sarutobi y Ruzen predicó pacientemente. ¿Me entienden, maestro? Hiraiya inclinó la cabeza con una expresión de pesar en su rostro. Ve a entrenar. Si ya no entrenas, no podrás seguir el ritmo de Orochimaru y Tsunade. ¿Cómo podría ser inferior a Orochimaru? Hiraiya explotó de inmediato y dijo poco convencido. Iré al monte Miboku para continuar entrenando pronto. Oh. Habrá exámenes Chunin en 10 días. Debes tener esta confianza y puedes tomar el examen. Demuestra tu valía. Sarutobi y Ruzen se rió. Este señor definitivamente superará a Orochimaru. Hiraiya estaba indignado y tomó el manga y el primer borrador y se fue. Es tan inocente. Akabane estaba hablando. Tirkage conoce a Hiraiya demasiado bien, y debido a un poco de técnica agregada, inmediatamente pelea y entrena. Igual que Naruto, ¿no? Sarutobi y Ruzen fumó y rió suavemente, luego miró hacia Akabane y el cuarto manga. Aún no ha visto la actualización, pero Uchiha ya no hizo ningún ruido ayer. Tirkage no sabía lo que sucedió en el procedimiento, pero había llegado a un consenso y no necesitaba preocuparse más por eso. Así que tomó el manga y solo miró lo que dibujó Akabane. Aunque he visto algunos a través de Crystal Ball Jutsu hace un momento, no es real después de todo lo que está tan lejos. Bueno, algunos ninjutsu se desmayaron, ¿el clan Ataque estará demasiado avergonzado? En unos segundos, de repente dijo esa frase. Este es el precio del poder. Ja ja ja, solo lo diré, no me importa. Sarutobi y Ruzen continuó desplazándose, luego en una página se pausa. Akabane miró hacia el lugar donde apareció Bai. Je, esta pareja de maestro y discípulo. Pareció sentir la mirada de Akabane y tosió en su bolsillo. ¿Eh? La tez de tercer caje se puso rígida, retiró las manos y empujó la pipa de tabaco. Maestro, si no tiene dinero, le daré este libro. Akabane dijo a la ligera con una sonrisa. Ah, el dinero aún está por entregarse, enviaré a alguien cien daels de regreso. El rostro de Sarutobi y Ruzen se sonrojó. Debido a que es Shadow Clone, no traje ningún dinero cuando salí. Habitualmente me tocaba los bolsillos y luego me acordé de estas cosas. Después de eso, levantó el cigarrillo para indicar que se iba. Maestro, camina despacio. Akabane se inclinó para despedirse, y cuando el tercer caje se fue, varias personas salieron de la tienda. Miraron la parte de atrás de Tircaje y luego se vieron sorprendidos y auténticos. Incluso al oro caje le gusta el manga, realmente no lo esperaba. Por supuesto, todos los manga deben entregarse al oro caje para que los revise primero. Akabane parecía orgulloso. Pero estas personas le recordaron que la próxima vez que el eslogan publicitario debería agregar una frase. Manga que le gusta al ocaje. No hay problema. No, ven a 10 manga. En este momento, se escuchó una voz afuera de la puerta, y todos inmediatamente voltearon la cabeza y miraron. Una mirada de orgullo, símbolo de un grupo de fans. Akabane echó algunas miradas. Siempre se sintió familiar, y parecía haber luchado cuerpo a cuerpo, pero no podía recordar el nombre de esta persona. El otro lado lo miró, luego movió los ojos con nerviosismo, fingiendo no ver. Uchialin, está bien, aquí tienes tus 10 mangas. Kurama y Unlang tomó con entusiasmo 10 libros del estante, los apiló en una pila y los entregó al otro lado. Tan pronto como escuché el nombre, Akabane lo recordó. Cuando se desarrolló este manga, llegó a crear problemas, pero él mismo lo persuadió de corregir el mal y volver a la derecha. Efectivamente, ahora estoy enamorado del manga. Tráeme algunos de los primeros 3 volúmenes. Uchialin habló un poco rápido y giró su cuerpo hacia los lados, por temor a ver a Akabane. De hecho, Akabane no es ajeno a esta experiencia. La mayoría de los otakus se encuentran con conocidos en la calle, probablemente con esta experiencia, incluido Akabane de la vida anterior. Está bien, los 10 libros, ahora mismo. Naciones Unidas. Uchialin respondió y arrojó 4.000 taels sobre la mesa. Kurama y Unlang sonrió más feliz, y sus movimientos fueron mucho más entumecidos. Compró 10 copias de los 4 libros de una vez, el clan Uchia realmente tiene dinero. Sin embargo, el atuendo de Uchialin es un poco extraño. Akabane miró sospechosamente a un lado. Eso es correcto. Cabello negro, ropa azul, pantalón blanco. Excepto por ser relegado, lo que resulta en ninguna diadema, el resto es casi lo mismo que Uchia Sasuke. Atrévete a amar todavía un coser. Akabane se sorprendió y rindió homenaje a Uchialin. Aquí están tus 10 juegos de manga. Kurama y Unlang dobló el resto, lo cubrió con una tela y enrolló una gran pila. ¿Tantos? Uchia se quedó un rato, luego apretó los dientes y recogió el paquete, pretendiendo ir fácilmente a la residencia del clan Uchia. ¿Yunlang, viene siempre? Akabane preguntó con curiosidad. Sí, volveré cada vez que actualice. Respondió Kurama y Unlang. ¿Cuándo empezó a levantarse? Oh, ¿dijiste la ropa? Parece que fue así hace unos días. Kurama y Unlang recordó por un momento y dijo. Hace unos días, fue realmente un coser. Akabane suspiró, y luego un pensamiento pasó por la mente. Si hay más personas en Konoha que aman el manga, tal vez podamos realizar un programa de historietas. Joven maestro, ¿qué es coser? Preguntó Kurama y Unlang con curiosidad. Es un tipo de gente a la que le gusta el manga. Akabane dio una explicación aproximada y pensó en secreto. Cuanto más pienso en esto, más creo que es factible, el ninja en sí será Transformation Jutsu, la cosabilidad definitivamente no se dice. Cuando termine Land of Waves, puedes intentar realizar este tipo de actividades. Tener un programa de historietas en Naruto World, Akabane es muy emocionante de pensar, pero se siente muy problemático. Como organizador, hay demasiadas cosas que hacer, lo más importante es la trama de Land of Waves y hay 8 cosas. Olvídalo, y Unlang, vuelvo. Aquí puedes echar un vistazo. Si estás libre, puedes contar la parte de la fábrica. Akabane agitó su mano. Luchando por uno o dos días, y finalmente apresurándome a producir el quinto volumen, tengo que tomarme unas vacaciones. Joven maestro, déjamelo a mí. Kurama y Unlang respondió mientras ordenaba el dinero que acababa de recibir. Para ser honesto, Akabane no sabe cuánto dinero tiene la tienda de manga en un día, todo es Kurama y Unlang a cargo. Si desea cambiar a una persona promedio, esto no es necesariamente cierto. Afortunadamente, se ocupó de algunas de las cuentas de clan antes y se hizo cargo del dinero. Dominó el truco en un tiempo. Ahora, todos los ingresos y la participación del manga provienen de su contacto con la fábrica, lo que puede ahorrarle mucho pensamiento a Akabane. De lo contrario, déjelo hacer esto, una cosa tan engorrosa, se estima que su cabeza será grande.com.existe Min Naruto's World capítulo 75. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Maestro, fomentamos a un hombre de negocios adinerado local en el nombre de Ming Ning, e inicialmente tomamos los pasos, y pronto podremos controlar lentamente Land of Waves. Pe Zixiao informa sobre el progreso de la misión y al mismo tiempo está muy desconcertado. Ver controlar la tierra de las olas en secreto, pero Danzo los dejó regresar en este momento. El maestro debe tener un propósito especial. Pe dijo Sakumo con indiferencia, ocupar una fortaleza es suficiente, ahora no es el momento de controlar directamente Land of Waves. Danzo dijo fríamente, ¿sí? Ninja toma la finalización de millones como su deber ineludible. No importa cuantas opiniones tengan en su corazón, solo pueden aguantar en silencio. Serán los exámenes de Chunin en un tiempo, ustedes se prepararán y tres personas participarán juntas. Danzo dijo con indiferencia, ¿exámenes de Chunin? Sakumo se quedó atónito, y luego reflexionó, parecía que el momento se acercaba. ¿Akaban y ha vuelto? Así que así es, entonces nos iremos primero. Un rastro de alegría apareció en el rostro de Zixiao, y luego rápidamente convergió, inclinándose. Ir. Danzo agitó la mano para indicar que podían irse. Sin embargo. Cuando Zixiao y Sakumo se fueron, resopló con frialdad y miró la ubicación de la residencia Okage muy descontento. Si no fuera por Tyrkage, Land of Waves ya está disponible. Root, debe construir. Los ojos de Danzo están llenos de furtivos. En su opinión, la política de Tyrkages es demasiado débil y solo puede esperar pausadamente a que el enemigo ataque. ¿Paz? Mientras haya diferencias entre los cinco grandes países, ¿cómo puede haber paz en el mundo? El manga ha sido actualizado, Sakumo, parece que este periodo de tiempo, Akabane ha sido muy hidratante. Dijo Zixiao con algo de envidia. Land of Waves es un país insular en el mar. Están en Land of Waves. Son arrastrados por la brisa marina todos los días y su piel es mucho más oscura que antes. Derrótalo y hazle saber lo poderoso que es. Dijo Sakumo con indiferencia. Estoy diciendo que él es tan inactivo que realmente me incomoda mucho. Después de dormir, obtuve más de mil puntos. Muy bien, se puede canjear por una especie de habilidad. Después de una buena noche de sueño, Akabane se levantó y se estiró. El clon de la sombra en el lateral ha desaparecido, pero quedan muchos manuscritos en el suelo. Parece que la gente de la herramienta todavía está trabajando duro hoy. Ninjutsu, habilidad realmente conveniente. Akabane suspiró levemente, luego abrió la lista y encontró la cualidad del cuerpo semisabio. Solo hay mil puntos, lo más importante hay que intercambiarlo primero. Lo que más necesito ahora no es chakra o sentido, sino fuerza vital. Después de pensar por un momento, tomó una firme resolución. Intercambia fuerza vital. Mil puntos desaparecieron y en el segundo siguiente sintió que su cuerpo cambiaba rápidamente. En primer lugar, su condición física aumentó directamente en 10 puntos, de modo que su condición física general alcanzó los 40 puntos. Más que eso, lo más importante es que se siente lleno de fuerza, que es completamente diferente a la anterior sensación de debilidad y debilidad. Muy buen físico. Kurama y el clan Monlid, lo que más falta es el físico, y ahora las deficiencias de Akabane en esta área están cubiertas. Los esfuerzos de este periodo de tiempo no fueron en vano. ¿Eh? De repente escuchó un pequeño movimiento fuera de la ventana. ¿Alguien volvió a trepar por la ventana? Akabane está enojado, toma un trozo de papel y rápidamente dibuja algunas líneas. Durante la operación, la ventana se abrió repentinamente y una silueta entró rápidamente. En un instante, el cabello se pone al revés. Cuchillo. Selle a mano rápidamente con ambas manos, y el jutsu de sustitución de cuerpo cambió. Estallido. Después del sonido nítido, el siluete desapareció inmediatamente, seguido por los restos de una silla cortada con un cuchillo. Tío, alguien entró de nuevo arriba. La voz ansiosa de la niña bajó las escaleras. Debe ser el amigo de Akabane quien lo está buscando de nuevo, no te preocupes. Kurama Kianmin respondió habitualmente. Sí, sus amigos son muy extraños, siempre les gusta trepar por las ventanas. Saki se rió entre dientes suavemente y no se preocupó en absoluto por el movimiento del piso de arriba. ¿Es eso así? La pequeña Loli respondió con sospecha, y luego miró hacia arriba con extrañeza. Habitación Akabane en el segundo piso. Oye, no hagas una sonda tan peligrosa la próxima vez. Acabo de comprobarlo y soy realmente un asesino. Akabane guarda el kunai y lo libera de Zixiao Genjutsu en su cuerpo. No esperaba que tu taijutsu mejorara tanto, ni siquiera reaccioné. Zixiao se estaba sosteniendo la garganta, su rostro estaba lleno de dolor. Incluso después de dejar el dominio ilusorio, el dolor de ser perforado por kunai en su garganta sigue siendo muy claro. No es solo taijutsu. Sakumo miró a Akabane y los restos de sillas en el suelo. Velocidad de sellado manual, demasiado rápida. Sakumo, ¿tenemos un rencor tan grande? Si no tengo el jutsu de sustitución de cuerpo, realmente me matarás a golpes. Dicho discurso de Akabane. No, siento que no puedo cortarlo, así que agarré mi mano. La respuesta de Sakumo fue muy directa. ¿Tú y Sakumo no han tenido ningún rencor? Mira a Kakashi. Salí después de poner algunos ninjutsu, lo cual es demasiado trágico. Zixiao comienza a hablar provocativamente. Naciones Unidas. Una respuesta simple y directa, Sakumo cerró el cuchillo con una mala mirada en sus ojos. Oh, ignora estos detalles. Akabane tosió levemente, se sentó en la cama y no tenía planes de encontrar un asiento para ellos, quienes les permitieron destruir su amada silla. HMM de hecho, es mejor para todos ignorar los detalles. Zixiao asintió. ¿Saliste por un rato este período de tiempo? Sí, pero no puedo decirte la misión específica. Zixiao se sentó en el suelo, ayudando a limpiar los escombros de la silla mientras hablaba. Parece ser Danzos Millón. Los iones de Konoha son todos comités abiertos y transparentes, y no hay nada que ocultar, y los caracteres de los dos son más o menos. El cambio es probablemente una especie de infiltración muy representativa. Akabane no lo dijo a fondo, pero dijo. Entonces atácame furtivamente, ¿para qué? Jeje, por supuesto, prueba tu fuerza. Exámenes de Chunin. Uno tras otro, la coincidencia es muy buena, es sencillo de explicar con claridad. Akabane se quedó atónito, y luego recordó. El tercer Kage también mencionó los exámenes de Chunin por la mañana. Sí, dos veces al año, hablando de eso, ¿dónde se llevan a cabo los exámenes Chunin esta vez? Zixiao estaba medio atascado y miró a Sakumo con torpeza. Tierra de viento, pueblo de arena escondido. Sakumo lo miró y respondió mal. Pueblo de arena escondido. Akabane tiene un dolor de cabeza al instante. Esto no significa que hayan vuelto a salir de la aldea y se hayan ido al extranjero, y el lugar al que fueron sigue siendo una tierra del viento muy árida. No lo pienses, el maestro dijo que debe participar. Dijo Zixiao adormilado. Sakumo vaciló por un momento, sabía muy bien que Danzo no dijo eso en absoluto. Lo que sea que pienses, la solicitud e irrazonable de Akabane, ni Danzo ni Tirkage están de acuerdo. Exámenes de Chunin, no se trata solo de ti. Eso es lo que dije. Akabane suspiró. Los exámenes de Chunin son más como otro campo de batalla que muestra la fuerza de Ninja Villaje, y para realizar el examen, deben trabajar juntos. Si no va, significa que Sakumo y Zixiao tampoco pueden participar. No le importa el título, pero... Olvídalo, haz un viaje. He sido tan grande y todavía no he estado en el desierto. P no importa en la vida anterior o ahora, nunca ha visto un desierto real, solo un atisbo del paisaje en las fotos. Pensándolo de esta manera, no parece tan incómodo. Comic System in Naruto's World capítulo 76. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Hablando de Eden Sand Village, Akabane también pensó en otra cosa. Entre las caravanas mencionadas por Shang-Yi Kwanon, parece que una de las caravanas se dirige hacia la tierra de los ríos. Land of Rivers y Land of Wind están muy cerca. Este viaje pasó a traer el libro manga de Shang-Yi Pirate King. Buena idea. Ya que te vas, por supuesto que no puedes hacerlo con las manos vacías. Los ninjas de arena nunca deben haber visto el mar. Akabane pensó para sí mismo. Por cierto, Akabane, ¿vas a la sexta clase? Zixiao preguntó de repente. Este periodo de tiempo no están en la academia y no saben mucho sobre la sexta clase. Debería, lo haré. Akabane no está seguro de eso. La sentencia de Tirkage a Jiraiya debería ser más que pura motivación. Ya sea que vayan o no, nosotros iremos de todos modos. Las manos de Zixiao se apretaron con una cara firme. ¿Por qué? Akabane es muy extraño, Zixiao y Eden Sand Village no deberían tener un festival, ¿verdad? Tarde o temprano, Eden Sand Village será nuestro enemigo. Obtén su información con anticipación, para que no caigas en el lado perdedor cuando te encuentres en el campo de batalla. Zixiao explicó. Que tiene sentido. Sakumo asintió con aprobación, con una expresión pensativa en su rostro. Solo puedo decir que digno es Zixiao. Akabane suspiró. ¿Por qué dices eso? Zixiao sacó el libro de manga y estaba a punto de leerlo. No es nada, pero creo que el maestro es muy preciso. Akabane se encogió de hombros. La fuerza individual de Zixiao no es un pico, pero la fuerza integral es bastante buena, además de este pensamiento familiar. En cierto sentido, es muy similar a Danzo. Por supuesto, Danzo es más rudo, más por medios justos o asquerosos, lo que no tiene rival en Zixiao. Por supuesto. Zixiao asintió con la cabeza con una mirada de admiración. Sin embargo, el maestro Akabane dijo que no es Danzo, sino el tercer Okage Sarutobi Iruzen. La organización del personal está a cargo de Okage de principio a fin. Oye, no presté mucha atención antes, ¿qué pasa con el Sharingan de Kakashi? La última página. Dijo Sakumo con indiferencia. Zixiao pasó a la última página, solo para ver una página especial adjunta al reverso del cuarto volumen, con toda la información de Kakashi en ella. ¿Qué? ¿Honin de 12 años? Estaba cegado por un ojo en el minión, y su compañero de equipo que murió en la batalla le dio el ojo. Este complot, no puedo vomitar. Zixiao apoyó la barbilla en la barbilla y la guardó con dolor de cabeza. Sakumo clasificó los fragmentos de la silla, la metió en una bolsa, limpió su corta hoja y dijo con indiferencia. Herido, no debería estar. Ataque clan excepto Vlad Tetshnike, una técnica de Ignation, juego de pies. Para ellos, las lesiones en partes mortales como los ojos son las menos apropiadas. No puedo decir nada en el campo de batalla. Akabane cerró los ojos y después de un rato, sacudiendo la cabeza, incluso si estuviéramos en el campo de batalla, la vida y la muerte serían impredecibles. Esto es cierto. Zixiao guardó el libro de manga, suspiró y dijo. Como dijiste, voy a entrenar. ¿Tan diligente? Sí, no soy tu genio. Zixiao se encogió de hombros, se despidió y saltó directamente desde la ventana. También es. Sin el sistema, sería difícil para Akabane graduarse con el triste cuerpo de la familia Kurama. Yo también estoy de regreso. Sakumo se levantó, miró hacia atrás a la bolsa de tela que contenía los fragmentos de la silla de madera, se detuvo un momento y dijo. El dinero para la silla, barra P. Lo que el dinero no es. Akabane agitó la mano para no tener que preocuparse por eso. Aún tenía dinero para una silla. Ok. Sakumo no fue cortés con él, llevaba una espada corta y se preparaba para saltar por la ventana. Oye, hay una puerta en mi casa. Akabane señaló al frente, lo que está pasando sin pasar por la puerta uno por uno. Ataque Sakumo se congeló por un momento, luego asintió, abrió la puerta del dormitorio y se preparó para salir por la puerta principal. Oye, salió de la habitación. La pequeña Loli miró hacia el segundo piso y vio a Sakumo saliendo del segundo piso. ¿Qué? Kurama Chiaki está un poco sorprendido. El amigo de Akabane ha salido por la puerta principal. Sakumo se sobresaltó un poco, ¿por qué todos se ven tan sorprendidos y quién es esta niña? No resultó ser Sakumo. Al mirar a la persona, Kurama Kianmin comprendió de repente. Tío, tía, tengo que irme antes. Sakumo se inclinó levemente, muy educado. Ve, muy buen niño. En la cocina, Kurama Saki asomó la cabeza con una cara feliz. Sakumo volvió a inclinarse antes de irse. Akabane, tu amigo es muy educado. Digno de ese el hijo del clan Ataque. Los padres están muy conmovidos. Porque este es el primer amigo de Akabane en dejar la puerta principal. Akabane se frotó la frente. Aunque todo era cierto, sonaba realmente triste. Saldré. Quiere salir, no para entrenar. Para el comercio de lanzos, todavía quedan algunas sesiones de entrenamiento, y tenemos que recuperar el número. Además, la trama final de Land of Waves debe completarse antes de los exámenes de Chunin. Ocupado. Piense detenidamente en este periodo de tiempo. No hay ocio en absoluto. Es más concurrido que Land of Whirlpools. Akabane suspiró levemente. ¿Dónde está el equipo raíz? Ha caminado una vez antes y la segunda vez ha viajado en automóvil. Tan pronto como entró en el rango, una silueta apareció frente a él. Todavía disfrazado, el mismo vestido negro y más caras que las otras personas del equipo, pero esta vez Akabane aún puede reconocerlo de un vistazo. Yo, ¿los miembros del equipo están aquí hoy? HMM, me reconocieron de nuevo. Mon League Yew no estaba dispuesto, se rascó la cabeza y luego tosió incontrolablemente. Recuerdo que el equipo tiene entrenamiento hoy. El equipo raíz ahora no es el equipo raíz en el futuro, y la mayoría de ustedes son candidatos de élite extraídos de Ambu. Sí. Mon League Night Dance asiente. Entonces entraré primero. Yew aún no es un miembro oficial, pero su talento innato es mejor, y Danzo lo valoró. Por lo tanto, no es elegible para participar en el entrenamiento de Roth. Akabane asintió con la cabeza, pasó junto a él, se detuvo un momento cuando se hizo a un lado y luego dijo. Si puedes, no partícipes en la raíz. E, barra P. Mon League Night Dance se sorprendió por un momento, y luego miró hacia Akabane con sorpresa. Quería volver a preguntar, pero al ver los ojos serios de Akabane, de repente retuvo la segunda mitad de la oración. Ir. Akabane lo acompañó y se dirigió a la cueva. Naciones Unidas. Yew asiente con la cabeza y desaparece instantáneamente. Él sabe lo que significa Akabane, pero no lo entiende en su corazón, ¿no dijo el propio Akabane que la sangre estaba hirviendo ese día? Roth, ¿no es malo? Yew estaba un poco confundida, pero su rostro no mostraba expresiones extrañas. El sonido de entrenamiento es cada vez más claro. Caminando hacia la base, Akabane vio a un grupo de personas ya cansadas y exhaustas, pero el entrenamiento fue tan duro como siempre. Maestro, todos están cansados, así que puedo darles un descanso a todos. Akabane caminó hacia el frente de Danzo, quien estaba a cargo del entrenamiento, dijo sonriendo levemente. Sin embargo, al verlo, la complexión de todos los miembros del equipo raíz cambió de repente. Descansar. Genjutsu tan terrible, ¿qué clase de descanso? Señor, no, aún no estamos cansados. Alguien exclamó horrorizado. Sí, sí, no estamos cansados, podemos entrenar de nuevo. El resto siguió. Akabane, parece que no están cansados. Puedes descansar ahí un rato. Danzo dijo con una sonrisa, luego hizo un gesto con la mano para indicar a todos que continuaran con la práctica. Punto punto punto. ¿Están aterrador? Akabane se frotó el cabello con palabras, y luego simplemente se sentó a un lado y pintó. Comixiste Min Naruto's World capítulo 77. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Extiende tu cabeza y encoge tu cabeza como una espada. Si insistes en venir, igualmente vendrás. Pero este grupo de personas perdió el tiempo y definitivamente les daré algunas cosas más tarde. Akabane pensó para sí mismo. El efecto es bueno. Siento cada vez más que si no estoy en el futuro, la raíz puede ser entregada a ustedes. Danzo dijo con indiferencia. No te lleves esto contigo. Susurró Akabane. ¿Qué es la raíz? Lo malo de Konoha, lo hará la raíz en el futuro. Aparte de esto, independientemente de si está arraigado o no, algunas disputas internacionales también pueden estar arraigadas. Entonces, para obtener la raíz, es simplemente tomar una olla. Cada vez más ninja villaje se ha unido a la tierra de los remolinos. Mucha gente espera que el clan Uzumaki se extinga. Nosotros, Konoha, no podemos participar en la guerra cara a cara, por lo que solo podemos tomar medidas por parte de Ambui general. P. Danzo miraba a estos ninjas duramente entrenados, rara vez tiene varios puntos de emoción. ¿Vas a dar tus últimas palabras? Akabane respondió casualmente. D. Danzo hizo una pausa después de escuchar, y luego dijo con una mueca. No, ¿cómo podría morir en ese tipo de campo de batalla? ¿No podrán aguantar más? Si están inconscientes en el pasado, estaba preocupado. Akabane miró hacia arriba. Varios han caído al suelo, y si esto continúa, todos terminarán en coma. No se preocupe, son la élite de la élite. D. Danzo tiene mucha confianza. Maestro, puede ser feliz. Akabane no tiene nada que decir, solo puede permitirle manipular a esos miembros raíz. De todos modos he esperado, así que no me importa si espero más. Después de mucho tiempo. Está bien, todos descansen. Sin embargo, todos se han derrumbado en el suelo, excepto por no salir. Los demás no son muy diferentes. Akabane escaneó durante una semana y finalmente se selló a mano en silencio con ambas manos. Genjutsu de Admirage Jutsu. No hay necesidad de orientación psicológica, porque estos miembros han acumulado suficiente fatiga y miedo, y la reestimulación estimulará su espíritu de lucha. Se hace. Akabane se sentó tranquilamente y siguió pintando. Danzo lo miró, luego sus ojos regresaron a la gente de Genjutsu. Ah. Gritos y gritos siguieron a toda la gente en el campo para despertar al mismo tiempo. Uh. Jadeo para respirar, miedo, todos se miran entre sí, estaba muy conmocionado. Solo. Todos muertos, todos muertos. Tos tos tos, huele. Danzo frunció ligeramente el ceño, estos miembros raíz son todos élites. Aunque todavía no hay forma de ignorar el dolor de la muerte, no son tan pesimistas. ¿Por qué está pasando esto? No experimentó el dominio ilusorio y no entendió lo que estaba pasando, por lo que giró la cabeza y miró hacia Akabane. Los llevé al mismo dominio ilusorio. Akabane dijo con indiferencia. ¿Qué? Danzo se sorprendió. De admiraje Jutsu no tiene esta función. ¿Es este un Genjutsu modificado? Más que eso, tal Genjutsu, independientemente de la dificultad de liberación o consumo de chacra se duplicará. Mocoso. Danzo sobrevivió al impacto inicial, luego respiró hondo, chacra ha crecido mucho. Naciones Unidas. Akabane respondió tontamente. Antes de usar Genjutsu una vez con tanta gente, inmediatamente se sintió incómodo. Úselo una vez ahora, sin ningún esfuerzo. Él tiene muy claro que esta no es solo la razón de las reservas de chacra, sino también la fuerza vital. La recuperación de la energía física y la energía física se ha acelerado significativamente. ¿Qué tal si quieres volver? Akabane escaneó durante una semana. Por supuesto. A diferencia de antes, esta vez todos apretaron los dientes y se sentaron. ¿Cuenta conmigo en este tiempo, de acuerdo? Danzo se sentó y preguntó. No hay problema, pero maestro, no puedes resistirte, de lo contrario me preocuparé por la reacción. La mano de Akabane sella ambas manos para movilizar el chakra interno del cuerpo. En un instante, Genjutsu comenzó. En dominio ilusorio. Danzo miró a su alrededor. Detrás de él están la residencia Okage y la estatua de Okage, Eskonoa. Estilo fuego Granjutsu bola de fuego. Estilo agua. Sonidos ruidosos, fluctuaciones caóticas de los chakras, incluso el viento. Los sentimientos transmitidos son extremadamente reales. Control de los cinco sentidos. Caminó hacia adelante desde el edificio, la sangre corría por la calle y varios cadáveres yacían en el suelo. Danzo luciendo pensativo. No es de extrañar que estén tan asustados, pero que entren inquebrantablemente en el dominio ilusorio. Porque en ilusorio domain, es la guerra de Konoha. Danzo no tardó en ver a los miembros de Roth. Estaban peleando, pero frente a una gran cantidad de enemigos, gradualmente se lesionaron y su fuerza física lentamente no pudo mantener el ritmo. Debido al control de los cinco sentidos, esta batalla es extraordinariamente real, haciendo que la gente se sienta completamente real. Esto ya no es de admiraje Jutsu. P. Es terrible. Está muy conmovido, la disciplina que Tircage impuso ha crecido hasta tal punto. Estallido. Con un fuerte ruido, la puerta de Konoha cayó. Continuamente enemigo, demasiado aterrador. Un miembro raíz dijo con horror. No puedes dejar que se apresuren y maten. Sin embargo. Los enemigos vienen de tres maneras, que se pierdan de vista. Dominio ilusorio muy práctico. La mano de Danzo sella a ambas manos, tratando de levantar a Jutsu. Después de abrir los ojos, vio la pintura de Akabane. La diferencia entre la escena y la escena de Genjutsu en la pantalla es como si la diferencia fuera que el dominio ilusorio es más complicado y real. Así que así es, Genjutsu necesita ser guiado. Danzo dijo relajado. Las fallas son todavía grandes, solo experimentos preliminares. Akabane explicó. Si es realmente peligroso, no se atreve a experimentar con estas personas. La forma final de este arte es guiar directamente el dominio ilusorio con energía espiritual, ¿verdad? Dijo Danzo. Ambu tiene mucho Genjutsu que necesita tortura, además del equipo raíz del clan Yamanaka que estudia el uso de la energía espiritual. Danzo sabe mucho sobre energía espiritual y Genjutsu. Bueno, pero mi energía espiritual no es lo suficientemente fuerte. Akabane ha probado la guía directa, pero la energía espiritual consumida es demasiado grande y consume más de la mitad de chakra cuando lo usa por primera vez. Y energía espiritual. Pero ahora que puede utilizar con éxito este prototipo de producto, tiene mucho que ver con la fuerza vital mejorada. Este dominio ilusorio es muy interesante, pero probablemente solo tú puedas usarlo, de lo contrario, es digno de una promoción a gran escala. Danzo suspiró suavemente, ¿cómo se llama? P. Entrar en este tipo de dominio ilusorio puede maximizar la experiencia para uno mismo en el campo de batalla y mejorar la colaboración entre equipos. Se puede decir que es el campo de pruebas más ideal. Desafortunadamente, solo el clan Kurama puede usar tal realidad. Una vez que se pierde el efecto de los cinco sentidos reales, el dominio ilusorio se reducirá considerablemente. Akabane se rió inexplicablemente, y luego respondió. Guardián Iden Leaz Villaje o Las Cadenas de Locaje, no he determinado el nombre todavía. Es mejor llamar al guardián Konoha. Danzo reflexionó sobre si eligió lo primero, los grilletes de Locaje, suena extraño. Odioso, está muerto de nuevo. Solo un poco, casi sobrevivió a la ola más terrible. Un grupo de personas abandonó el dominio ilusorio nuevamente, una por una más cansada que antes, pero esta vez, aunque todos estaban sufriendo, ninguno de ellos perdió la forma debido al miedo. Lo superan gradualmente. Danzo dijo en secreto en el corazón de 1.comic System in Naruto's World capítulo 78. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Nocaje en Baidu para encontrar el último capítulo. Está bien, estaré aquí hoy. Akabane recogió las herramientas y se levantó, listo para irse. ¿Eh? Se acabó así. ¿No vuelvas de nuevo? Algunos miembros del equipo raíz se mostraron decepcionados. Aunque el dominio ilusorio real es aterrador, pueden ver el terrible campo de batalla y la mejora después de los dos dominios ilusorios. Eres demasiado descarado. Danzo dijo fríamente. Cálmense todos, Genjutsu con 5 sentidos reales también causará un daño mental considerable. En el equipo de raíz, un hombre comenzó a hablar, dijo. Akabane lo miró y sabía también sobre la energía espiritual que parecía que era el clan Yamanaka. De hecho, estas personas son las más débiles y tienen el nivel Chunin. Incluso si vuelven a tomar Genjutsu, no serán demasiado peligrosos. Pero este no es nuestro estilo. Akabane agitó la mano y se dirigió a la cueva. Después de entrar a la cueva, apareció una silueta. ¿Clon? Akabane miró hacia atrás pensativo, Danzo todavía está en la base del equipo raíz. La misión aquí ha terminado, no tienes que venir aquí deliberadamente. Sí profesor. Akabane asintió con la cabeza, esta línea es principalmente el objetivo, es superar el miedo a la muerte. Ahora que el objetivo está logrado, por supuesto, no hay necesidad de seguir viniendo aquí. Si está interesado en la raíz, puede venir aquí en cualquier momento. Dijo Danzo. No, no estoy interesado. Akabane sin la menor vacilación se negó, esta olla es demasiado pesada, siempre puedes llevarla a la espalda, no podemos pagarla. Danzo asintió con la cabeza, el clon desaparece. Caminando por la cueva, sus pasos disminuyeron gradualmente y miró hacia la cueva donde estaban los cimientos. El equipo raíz actual es un grupo de hombres muertos. Superando el miedo a la muerte, en cierto sentido, no hay miedo al sacrificio. Olvídalo, vuelve atrás y continúa poniéndote al día con el draft. Akabane cerró los ojos, dejó de lado los pensamientos de su mente y se volvió hacia la aldea. Ahora, no debería ser un problema dividirse en dos Shadow Clone. Dijo en secreto en el corazón de uno. Al pasar por la tienda de manga, Akabane vio a alguien copiando y pintando frente a la puerta. ¿Jiraiya? No, no parece serlo. Inmediatamente pensó en Jiraiya, pero a través de los espacios entre la multitud, no era el ridículo atuendo de Jiraiya. ¿Quién es? Tenía un poco de curiosidad cuando originalmente planeó irse a casa directamente. La pintura es muy buena. Sí, lo parece. Parece ser el pequeño demonio de la familia Yui. Fuera de la multitud, Akabane escuchó la voz que venía del interior. Abrió la cabeza y quiso ver, pero sólo tenía diez años y no podía ver lo que había adentro. Después de reflexionar un rato, saltó a su techo. Aunque no puedo ver con claridad, puedo ver algunas cosas. Akabane miró hacia abajo y vio a un niño sentado entre la multitud con un tablero de dibujo y papel de dibujo frente a él, y el bolígrafo en su mano agitó rápidamente. No pintó a una mujer. La imagen del papel es una de las escenas del enfrentamiento entre Kakashi y Zabuza. Yui, es Shinkuyui. Akabane estaba muy impresionado e inmediatamente recordó el nombre del otro lado. Este tipo está en la misma clase que él, y tiene una habilidad de control de chakra muy fuerte y es muy bueno en genjutsu. MMM no. Shinkuyui sacudiendo la cabeza, arrancó el dibujo de la mesa de dibujo. Alguien no lo entendió, y finalmente no pudo evitar empezar a hablar y preguntó. Dibujas mucho mejor que el que se llama Hiraiya, ¿por qué quieres arrancarlo? No es el mismo. Shinkuyui sacudiendo la cabeza, con un rastro de confusión en su rostro. No solo quiere pintar, sino también la esencia, el ki y el espíritu de la pintura, pero no puede hacer esto en absoluto. Pero. Akabane tiene que admitir que este tipo es mucho más alto que el talento innato de Hiraiya. Solo estás copiando, no tienes tu propio estilo. ¿Copiar? ¿Tu propio estilo? Shinkuyui se congeló por un tiempo, sin sentir que lo entendía demasiado bien, pero de repente pensó. ¿Cuál era la voz en ese momento? Joven maestro, ¿cómo llegaste allí? Kurama y Unlan no necesita mirar, puede saber la identidad de Akabane por su voz. Hace más fresco aquí. Akabane respondió mal. El alto está por todo el exterior, ¿cómo se puede ver sin el techo? Shinkuyui se sumerge en la contemplación, solo copia. Dibuja tu propia pintura, y creo que crees que pintar puede mejorar la construcción de tu dominio ilusorio, pero quieres construir un dominio ilusorio suficientemente estable y perfecto, la premisa es que tu energía espiritual es lo suficientemente fuerte. Akabane es raro y paciente. Después de hablar mucho con Shinkuyui, el niño se sorprendió. En este momento, la multitud se ha separado automáticamente y todos miraron a Akabane desde abajo. Esta observación es bastante significativa. Shinkuyui se sorprendió, luego respiró hondo y dijo. ¿Ya puedes construir el dominio ilusorio perfecto? Casi, puedes seguir así tanto como puedas. Después de que Akabane terminó de hablar, selló a mano un body flicker jutsu con ambas manos. Al segundo siguiente, la persona desapareció en el techo. Tan rápido. Todos se sorprendieron, Little Demon, que solo tenía 10 años, era tan terrible. Realmente fuerte, has alcanzado este nivel. Shinkuyui estuvo aturdido durante mucho tiempo, sus ojos gradualmente se volvieron más y más críticos. Ya veo, Akabane, gracias. Shinkuyui. Si lo hace, definitivamente puedo aprender mis habilidades y convertirme en un servidor estable y calificado. Akabane todavía está un poco feliz en su corazón, tal vez también pueda jugar al bondaje. No, incluso el anime puede aparecer. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que estaba bien. Justo cuando pensó en esta posibilidad, de repente comenzó a hablar para mencionar a Shinkuyui. Por supuesto, de hecho, puede hacerlo él mismo. Pero usar genjutsu para mantener anime y juegos, sin mencionar que el trabajo es aburrido y aburrido, todavía no puedo disfrutarlo. ¿Cuál es el punto de eso? Entonces, al ver a Shinkuyui interesado en pintar, no podría estar más feliz. Mientras lo engañes, puedes ver anime y jugar juegos tú mismo, lo cual no es mejor que ser un servidor aburrido. Realmente lo espero con ansias, espero que pueda crecer pronto, bueno, lo ayudaré más en el futuro. Cuanto más lo pienso, más feliz se vuelve Akabane. No es fácil encontrar este tipo de plántulas en Konoha. Caminaba mientras pensaba, inconscientemente ha vuelto a la puerta de su casa. Justo afuera de la puerta, la pequeña Loli lo sintió y salió corriendo desde adentro. El hermano mayor de Akabane ha vuelto. El pequeño Kingyue es realmente asombroso, el hermano mayor aún no ha llegado, me encontré. Akabane se agachó y le tocó el pelo. Es una habilidad asombrosa. Kurama Chiaki suspiró con algo de preocupación. Como especial Honin, después de unos días de llevarse bien, por supuesto, puedes ver el talento innato del vórtice Kingyue. La capacidad sensorial de este nivel, a medida que la conferencia de Kingyue Long se vuelve cada vez más fuerte, al final se convierte en un arma de guerra extremadamente aterradora. Estoy de vuelta, subiré y pondré las cosas primero. Muy bien vamos. Akabane entró en la casa y se peleó. Después de un saludo, regresó a su habitación en el piso de arriba. Shadow Clone Jutsu. Pero esta vez, son directamente dos Shadow Clone. El número 1 es responsable de los episodios 26 hasta el episodio 29, el número 2 comienza desde el episodio 30. Che, ¿y tú? Como un verdadero cuerpo, tú también deberías hacerlo. Solo se distribuyó la Mion. Como resultado, estos Shadow Clones no lo compraron en absoluto y todos crearon problemas. Por supuesto que también tengo una misión. Debes completar la tuya primero. Akabane respondió mal. Shadow Clone es fácil de usar, pero puede ser difícil adaptarse a la extraña situación causada por la conciencia individual. Realmente me gustan las personas de herramientas que eran simples, trabajadoras y que no pedían recompensas. Cuando aprendí Shadow Clone por primera vez.com existe Min Naruto's World capítulo 79. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. En realidad, Akabane no les mintió. Este periodo de tiempo, quería apresurar la trama de Land of Waves y el comienzo del pirata tan pronto como fuera posible. Por lo que los dos clones pintaron a Naruto, y él mismo pintó el manga del pirata. Por supuesto. Como verdadero organismo, en la cine y la pesca son privilegios. Aunque parezco ser muy diligente, pero de hecho, después de una tarde, seguí la trama del último clon por un tiempo. Hermano mayor, oye, hay tres hermanos mayores. La pequeña Loli abrió la puerta, estaba a punto de decir algo, pero vi tres caras exactamente iguales. Míralo al mismo tiempo. Esquillo Shitsuki, ¿qué pasa? ¿No puedes venir si no pasa nada? Hombre heterosexual. Pea Akabane apretó los dientes, estos dos clones son la reencarnación, y un simple saludo puede marcar la diferencia. Un sello de mano. Estallido. Los dos clones desaparecieron al mismo tiempo, y luego miró hacia el vórtice Kingyue con una sonrisa y dijo. Es solo el clon de sombra del hermano mayor, no me importa. Oh, este tipo de exactamente el mismo chakra es Shadow Clone. La pequeña Loli parecía pensativa y asintió. ¿Qué pasa? Oh, sí, el tío Yamano está aquí con mucho manga. La pequeña Loli hizo un gesto emocionado con ambas manos. ¿Aquí otra vez? Así que ayuna la eficiencia, afortunadamente, trabajé horas extras hoy para deshacerme de las parcelas restantes de Land of Waves. Akabane estaba secretamente alarmado y aún más encantado. Cuanto mayor sea la eficiencia, mayor será el manga. Esto es algo grandioso. Está bien, lo entendí. Akabane respondió, y luego se volvió para mirar al cielo. Por la noche, incluida la promoción y los carteles, era demasiado tarde para abrir. Piense en la pancarta y le duelen las muelas. Olvídalo, prepárate, sería un error dárselo a Yung Lan. Akabane se sentó y se preguntó qué eslogan sería mejor. Después de un tiempo, de repente le brillaron los ojos. ¿Qué es esto? Xiao Kingyue se acercó con curiosidad. Mañana por la mañana, cooperación multipartidista. Ah, Kingyue no lo leas. Akabane ha cometido un cáncer embarazoso y rápidamente la detuvo. ¿Por qué? De todos modos, no lo leas. Continuó escribiendo y casi había terminado de hacer esta pancarta. También pintó cuidadosamente algunos personajes de anime alrededor de la pancarta como adorno. Buen aspecto. Xiao Kingyue miró fijamente la pancarta, sus ojos brillaban. HMPH HMPH. Akabane sonrió y dobló la pancarta, luego sacó una hoja de papel en blanco. El siguiente es el cartel. ¿Qué son estos? Tengo que colgar los artículos promocionales por la noche. Akabane explicó brevemente que, en comparación con los carteles publicitarios, hay muchas cosas que están familiarizadas con la carretera. A los pocos minutos, terminó. El hermano mayor va a salir. Yo también quiero ir. Al preparar el escenario y promocionarlo con anticipación, las ventas serán mayores mañana. En cuanto al vórtice Kingyue, recién llegado en un entorno desconocido, es bueno poder salir a caminar, y Akabane ciertamente no se negará. Tienda de manga. ¿El señor Akabane aún no ha venido? Sí, pero he enviado a alguien para decir que se debería haber entendido al joven maestro. Dijo Kurama y un lang en tono de disculpa. Está bien, esperaré un rato. Shange Kuanong asintió. Manga se ha eliminado todo, si nada más, podría haber regresado. En este momento, una silueta alta y baja apareció no muy lejos. Lo siento, llego tarde. Akabane se disculpó, debido a que tengo que organizar algunas cosas, llegué un poco tarde. Está bien, señor Akabane, tiene un manga para que lo recupere esta vez. La razón por la que Izumi Yamano esperó es para actualizar. Sí, este es el sexto volumen. Hay un total de ocho palabras. Puede imprimirlo de una vez. Akabane le entregó el manga y se apresuró a decir. Este periodo de tiempo, trabajaré duro para ti. Nada, estás más cansada que la autora. Shange Kuanong se rió. Cada manga solo vende cien taeles, pero el costo es relativamente bajo. Su fábrica puede generar mucho dinero con el manga. Yunlan, ve al lugar antiguo y cuelga esta pancarta. Akabane empapó la pancarta. Uh, joven maestro, ha terminado. Kurama yunlan se tocó la cabeza con torpeza y pateó el último estandarte debajo de la mesa con los pies. Originalmente planeó continuar usando el último, pero si quiere decir eso ahora, me temo que lo regañarán. Extiéndelo. Mañana por la mañana, el manga de varias fiestas se renovará oficialmente. Yo, floreceré tanto en estilo como en estilo, y promoveré la cultura ninja. Hasta la vista. Kurama yunlan se sorprendió por un momento, luego no pudo evitar pensar en secreto. Aparte de las dos oraciones iniciales, ¿tienen algún significado especial? Probablemente mi reino no sea lo suficientemente alto para comprender el misterio de este estandarte. Kurama yunlan pensó para sí mismo, y luego miró hacia el cartel que se estaba arreglando. El cartel es bastante normal. Zabuza y Kakashi están uno frente al otro en el puente, y en el fondo están los ninjas llamados Baiyuchi y Asasuke. Con solo mirar la pintura, puedes sentir la atmósfera con espadas desenvainadas y arcos doblados. Fantasma contra copia ninja. Puente Naruto. Debajo de cada lema, hay una lista de directorios. Desde el directorio, puede ver fácilmente el contenido de la trama. Digno es el joven maestro. Kurama yunlan admiraba cada vez más, y sentía que el estandarte en su mano tenía un profundo misterio que no podía ver. Konoha dijo que no había tarifa de publicidad. Yunlan colgó la pancarta en la calle. Finalmente no pudo contenerse cuando regresó. Con curiosidad preguntó. Joven maestro, leí su lema, aunque no entiendo lo que significa, pero a primera vista, parece muy difícil de manejar. ¿Tiene algún significado profundo? Oh, eso, simplemente me interesé, así que lo escribí así. Akabane respondió débilmente. Así es como es, digno es el joven maestro. Kurama yunlan admira y se avergüenza. Incluso quise usar el mal banner la última vez. El joven maestro definitivamente no pudo soportarlo, así que él mismo escribió uno. Está bien si lo entiendes. Akabane le dio unas palmaditas en el hombro y luego le pidió a la pequeña Loli que la llamara con la mano. Los dos caminaron hacia la casa uno por uno. La pequeña Loli dio unos pasos y preguntó en voz baja. Hermano mayor, ese hermano mayor explicó, ¿qué entiende? Bueno, este es el misterio de la propaganda. Akabane respondió después de dudar por un momento. Para ser honesto, no entendía lo que sentía Kurama yunlan. Ese eslogan fue solo un sabor momentáneo, eso es todo. Siempre que la promoción pueda atraer la atención de las personas, hacer que las personas se noten y comprender que el contenido principal es suficiente. Como esto. El estilo, la flor, etc. no son importantes, el caso es que el manga se ha actualizado. De todos modos, no importa cómo lo escribas, es mejor que el aburrido eslogan de Kurama yunlan, pero Kurama yunlan parece haberlo entendido un poco mal ahora. ¿Cuál es el misterio? Estos no son importantes, estoy un poco cansado ahora, tengo que regresar y descansar bien. Akabane se frotó la sien para aliviar el agotamiento físico, mental y físico. Se mantienen dos clones de sombras al mismo tiempo, y el cuerpo principal también funciona, incluso si el aumento de la fuerza vital sigue siendo abrumador. Sin embargo, este agotamiento no es demasiado exagerado, ya que el cuerpo aún puede soportarlo. Sí. Comic System in Naruto's World capítulo 80. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Lema extraño, pero parece bastante interesante. Este tipo de banner es realmente interesante. Dos do día a lo grande en los primeros días, mucha gente vio inmediatamente las pancartas colgadas en la calle. De ninguna manera, las pancartas pintadas con varios personajes eran tan deslumbrantes. Kurama yunlan sonrió de oreja a oreja. Solo una mañana, vendieron la cantidad que un genio podía vender antes. Aunque Konoha es tan grande, el número total de personas que compran manga no es muy diferente, pero es suficiente para demostrar que la ofensiva publicitaria de Akabane es muy efectiva. Kurama yunlan regresó a la tienda y contó aproximadamente la cantidad vendida. En ese momento, una voz familiar salió de mi oído. ¿Promocionar la cultura ninja? El tipo que tiene menos espíritu ninja es él. Tercero Kage. Kurama yunlan se sobresaltó y se dio la vuelta para hacer una reverencia y saludar, pero vio al tercer Kage agitar la mano para dejarlo seguir haciendo lo suyo. Pero él está aquí, y dijo este comentario, ¿cómo puede Kurama yunlan estar tranquilo? Después de mucha deliberación, apretó los dientes y preguntó. ¿Loro Kage, debería llamar al joven maestro? No, solo vendré y echaré un vistazo. Tir Kage tomó un quinto volumen y lo ojeó. ¿Eh? ¿No es esta la chica que está al lado de Zabuza? Al dormir en el bosque y encontrarse con un enemigo así, Naruto teme que sea peligroso. Tenía curiosidad y quería mirar hacia abajo, pero no pudo contener la mirada y miró el blanco del kimono durante unos segundos. No, debería prestar atención a Naruto, él es un protagonista. Tir Kage sacudiendo la cabeza, sigue leyendo. Pero es muy guapo, tengo mucha curiosidad por saber cómo se verá Jiraiya. Tostos. ¿Qué le pasa a Loro Kage? ¿Necesitas agua? Preguntó Kurama y Unlan con curiosidad. No, es solo que me pica la garganta. Tercer Kage sacudiendo la cabeza, puso doscientos taeles en la mesa, olvidé traer dinero la última vez, esta vez paguen juntos. Sí. Kurama y Unlan puso el dinero en el cajón. Mirando hacia arriba de nuevo, Tir Kage ya ha salido con el libro. Loro Kage, camina despacio. Ja ja ja, no seas tan educado. Tir Kage sonrió y saludó, y luego continuó mirando la trama del manga. Tan amable con el enemigo, que chica tan encantadora. Se siente un poco, le gusta cada vez más esta chica tranquila, suave y bondadosa del cuadro, pero es una lástima que un niño así haya seguido por desgracia a un mi yin-nin como Zabuza. ¿En? Así es como es, en la infancia fue abandonado, se convirtió en un vagabundo, y fue recibido por Zabuza por lo que lo siguió tan desesperadamente, es un niño de buen corazón. El tercer Kage se sorprendió y luego suspiró suavemente. Hay demasiados huérfanos como este durante la guerra. Todavía pueden mantener su naturaleza bondadosa e inocencia en este entorno. Una chica como Valle es realmente asombrosa. Sin embargo. Pasando la página, unas pocas palabras aparecieron a la vista en un instante. No soy una mujer. ¿Qué? Aburrido, conmocionado, increíble. En este momento, la expresión en la cara de Tirk Kage es más emocionante que la cara cambiada. Masculino masculino. ¿Cómo es posible? A cabane, este tipo dibujó la imagen de una mujer, insistiendo en decir que es un niño. ¿Qué escenario tan escandaloso? No puedo estar de acuerdo con él. Barra P. Tirk Kage enojado no, es tan incómodo como comer mierda. Un buen personaje femenino, y cuando realmente le gusta le dice que es un hombre. Hiraiya este periodo de tiempo está en Mounmiboku, está bien, si ve este manga, lo que pasará inimaginable. Pensamiento del tercer Kage. Aquí, algo de melancolía fuma. Tsunade lo vio caminando por la calle, saludando desde la distancia. Maestro. Sin embargo. El tercer Kage no pareció escucharlo. Cada uno pensando en su propio negocio camina hacia adelante, y no hay silueta cuando Tsunade llega aquí. ¿Cuál es la situación? Tsunade estaba un poco confundido. La fuerza como Tirk Kage es imposible de escuchar en momentos normales. Por cierto, parece que tiene un manga en la mano. ¿Qué hace que el maestro esté así? Ella estaba sorprendida y curiosa. Originalmente, todavía había un poco de tiempo para viajar, pero gracias a su cooperación con Body Flicker Jutsu, llegó pronto. El joven maestro aún no ha venido. Kurama y unlan vio a Tsunade, dijo el subconsciente. Quien esté buscando a ese cerdo, compraré manga. Tsunade dijo con entusiasmo. Parece que viene el cartel de apuestas. Sin embargo, en el siguiente segundo, tomó un manga, en absoluto, pasó la página tan rápido como antes, pero pasó al primer comience a mirar la trama en una página. Conmocionado. Kurama y unlan se sorprende de que Tsunadeji, a quien le encanta el juego, ni siquiera se preocupe por el juego. ¿La última trama es tan mágica? Tenía mucha curiosidad, y en silencio tomó un libro y pasó una página o dos. U. No mucho después, los dos gritaron de sorpresa al mismo tiempo. Witte, ¿es un hombre? Esto es demasiado, no es de extrañar que el viejo pervertido esté distraído. Tsunade se dijo a sí mismo. Después de unos segundos, no pudo evitar reír. Dos pervertidos, uno grande y otro pequeño, cuando veas este tipo de trama, probablemente tengas que dudar de la vida. Está un poco esperando que Hiraiya vea la explicación en este volumen. Iré a buscar a Kabane, jeje, este tipo hizo algo bueno. No estoy aquí. A Kabane golpea. Después de un bostezo, les dio una mirada indiferente. Joven maestro, ¿cómo puede esto, ser un hombre, obviamente es una mujer? Kurama y Unlan es un poco difícil de aceptar. Dijo que no era una mujer, ¿realmente no es una mujer? A Kabane no respondió directamente, sino que preguntó. ¿Qué quieres decir? Kurama y Unlan no entendió del todo, estaba un poco confundido. Por el contrario, Tsunade comprendió de inmediato. ¿Quieres decir que tengo miedo de que Zabuza no lo acepte, así que finjo ser un hombre? Para mil lectores, habrá mil su blanco. Creo que es una mujer, tal vez algunas personas piensan que es un hombre. La trama y la configuración personal nunca se arreglan. A Kabane dijo a la ligera con una sonrisa. Entonces así es como es. Tsunade, pensativo, asintió con la cabeza, cerró el libro, un poco decepcionado en mi corazón. El profesor probablemente pensó en este nivel pronto, luego se consoló. ¿Ha estado Hiraiya aquí esta mañana? No. Kurama y Unlan tomó el libro, y pasaron unos segundos antes de que se diera cuenta de que a Kabane y él hablaban. Estuvo en el Monte Miboku recientemente, así que no tuvo tiempo de venir aquí. Tsunade tomó el siguiente libro y comenzó a dar revuelta religiosamente. ¿Monte Miboku? Es una pena. A Kabane suspiró, no hay forma de ver inmediatamente la expresión de Hiraiya. Está bien, ese tipo no puede estar solo, aparecerá pronto. Tsunade dijo con indiferencia. En ese momento, ya había entregado un libro y continuó trabajando en el siguiente. Mientras se volvía, dijo. El tipo dijo anteayer que ahora es muy fuerte. Como resultado, solo tengo un dedo. Prepárelo hasta la muerte. Punto punto punto. Tu técnica de fuerza mejorada de chakra, ¿puedes compararla? A Kabane murmuró en secreto. Pero Tsunade tiene un dicho que es correcto, Hiraiya realmente no es una persona que pueda permanecer sola. Ja, 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 vi la actualización del manga cuando regresé, es verdad que muy bien. ¿Eh? Tsunade miró hacia atrás con sorpresa, y luego una pizca de alegría apareció en su rostro. Tsunade, tráeme una copia. Hiraiya corrió hacia él y le pidió a Tsunade que eligiera uno para él antes de que llegaran. Tsunade no tiene nada que ver con eso, así que tomó una copia del estante. Hiraiya lo tomó y le estrechó la mano. Oye, hay un cartel. Este señor tiene mucha suerte. Pudo reír incomparablemente. Antes del cambio, Tsunade estaba decidido a golpearlo, pero esta vez Tsunade estaba completamente indiferente. ¿Cuál es la situación? Hiraiya es un poco extraño, está sentado en la puerta y observa. ¡Guau, encantadora señorita Bai!